Al monitor y efectivamente la novedad es esa que estamos viendo ya en pantalla, Coutinho Mobley vuelve a ser titular, es un quinteto que nos recuerda a los primeros compases de la temporada, con Sam Canceli y Quinton Ross en el backcourt, o Coutinho Mobley en el backcourt y como tres Quinton Ross, que es el mejor especialista defensivo del equipo en el perímetro y por supuesto la parejita interior que forman Elton Brand y Chris Cayman. Y ahí está Terry Stathaus, Josh Kowar y Dinovisky, también la de gala en los últimos tiempos. Sí, porque cuando ha estado Adrian Griffin, recordemos, viviendo su segunda etapa con los Mavericks, llegó con el curso empezado, pues casi siempre que ha estado en condiciones ha sido titular, pero no sé si hoy podrá jugar algunos minutos o no, si estará vestido o no de corto, pero le sigue dando continuidad a ese Jerry Stathaus, que había sido suplente y uno de los principales hombres del banquillo en la mayor parte de la campaña. Y el que no está en los clipes es Corey Maggetti, no ha jugado los dos últimos partidos, tiene molestias en su espalda literalmente, ha dicho Mike Danlevy que no se puede ni siquiera levantar de la cama, así que pues es incapaz de pronosticar una fecha en la que podría reaparecer esta temporada Corey Maggetti, aunque me imagino que ya se habrán acostumbrado a jugar sin él, ya se perdió como casi 20 partidos o 20 y pico partidos en el arranque de temporada, por esos problemas en uno de sus pies, y ahora pues no sé yo si afecta la baja de Corey Maggetti a las últimas derrotas que ha tenido el conjunto de Los Ángeles Clips, ya hemos visto como cuando reaparece un lesionado parece que desestabiliza, más que ayudar al equipo que llega. Bueno, es que también se juntó el hecho de que Sancasel ha tenido un pequeño problema en la rodilla, aún así en su ausencia Sound Livingston lo ha hecho francamente bien, y aunque Sancasel en esos dos partidos que acabaron con derrotas sí que ha jugado, pues por ejemplo en el primero de ellos, el que perdieron por tres puntos frente a Sacramento, pues salió desde el banquillo, le dio continuidad como titular a Sound Livingston, Mike Danlevy, y ya recuperó la titularidad en este, digamos, desastre, que en esta misma cancha, pero jugando como visitantes, vivieron los Clippers en la pasada madrugada. Bueno, pues ya ha comenzado el partido en el Staples Center, la primera posición es para los Mavericks, Chris Cayman trata de defender a Dirk Nowitzki, candidato por méritos propios a MVP de esta temporada, y el alemán que consigue los primeros puntos del partido. Tenemos dos candidatos a MVP, ah bueno, pues sí, pensaba yo que era Kassel, no, no, es Sound Livingston el que juega de inicio. Y mira las defensas, Nowitzki sobre Cayman, y es de esa gana Diop, que se va a poner sobre Elton Brand. Sí, en principio. Gran defensa ahora de Dirk Nowitzki, aunque creo que el árbitro se equivocó. Antes, cuando nos han mostrado el quinteto, ¿estaba Sam Kassel en el quinteto? Sí, sí, sí. Estaba Sam Kassel, ¿no? Vale, vale, pues después de volver a la titularidad frente a los Lakers, de momento espera su turno en el banquillo el veterano Kassel, y decide Dan Levy que sea su heredero, Sound Livingston, el que tome las riendas desde el comienzo. Pues ahí está, Sound Livingston como titular tiene muchas ganas Dan Levy, le ha dado muchas oportunidades importantes a Livingston, ha habido partidos en los que se estaban decidiendo el resultado final en los últimos instantes, y los jugaba Sound Livingston en lugar de Sam Kassel. Ha ido poquito a poquito dándole más cancha, y ahora ofreciéndole la plaza de titular en estos últimos tres partidos. Gran canasta, Delton Brand, tras el rebote ofensivo, empate a dos en el marcador. Ahí está con la pelota Jason Terry, que comenzó de lujo el último día frente a los Hornets, y que viene jugando de maravilla últimamente. Lo mismo que Jerry Stathaus, que se empieza bien, le suele dar mucha confianza y no es ninguna tontería. Se quedó muy atrás en los bloqueos su defensor, Coutinho Mobley, y el tiro a la suspensión fue muy cómoda, excesivamente cómoda para Stathaus. Atacan los Clippers. El lanzamiento de Elton Brand no consigue anotar con esa suspensión, pelea luego el rebote ofensivo. Vamos a ver, árbitro tocó el silbato, pero tampoco señaló hacia ningún lado. Desde luego es una apuesta arriesgada lo de colocar a De Saganadiop, Iberi Johnson, defendiendo a Elton Brand, un jugador mucho más móvil, que este año no ataca solo el aro, sino que prodiga mucho más el lanzamiento de media distancia y con muchísima efectividad. Y no sé si arriesgado también es, por parte de Iberi Johnson, colocar a Novitski sobre Keiman para defender movimientos interiores. Novitski, ¿se defiende? Bueno, esos siete pies, es un hombre grande, yo creo que eso es menos problemático. Me preocuparía más el ver si de Saganadiop es capaz de seguir a un jugador mucho más ágil como es Elton Brand. Ahí va Jerry Stathaus, se mete en la pintura, muy flojita la defensa de Coutinho Mobley, aún así no pudo anotar, se pelea bien por el rebote ofensivo, la pelota suelta, se la queda Elton Brand, tampoco es así, al suelo Jerry Stathaus queda abrazado con Coutinho Mobley. Y ahora finalmente ahí me imagino salto entre dos, pues esta es la tensión que hay en el partido. Se están jugando mucho los dos equipos por distintos lados y al final podrían acabar emparejándose dentro de nada. Podrían jugar nueve partidos en cuestión de quince días, porque después de este partido se volverán a enfrentar estos dos equipos el próximo, el día que se cierra la temporada regular, el próximo día 19 de abril en cancha de Dallas Mavericks. Vamos a ver, por cierto, hablando de Clippers, ha habido un cambio en nuestra programación de partidos. El próximo día 18 vamos a dar el partido que juega Memphis Grizzlies frente a Los Ángeles Clippers, que puede ser un partido absolutamente decisivo para determinar los puestos finales de playoff. Se ofrecerá ese partido en directo a las dos de la mañana, y ya no será a la una de la mañana el Washington Milwaukee, como estaba anunciado, para poder ver ese decisivo encuentro que marcará las posiciones quinta y sexta, casi seguro, en la conferencia oeste. Gran canasta de Coutinho Mobley, primera ventaja en el partido para Clippers, 4 a 6. La pelota la tiene de Sagana Diop, se la dejaba ahí en cortito para Josh Howard, y ha habido tres segundos en la zona de Sagana Diop que se quedó ahí a vivir el Senegalés. Y aquí está el pequeño general candidato a mejor entrenador del año, como lo es su homónimo en el banquillo de Clippers hoy, ¿no? También Maidan Levy, otro de los firmes candidatos a mejor entrenador del año. Sin duda, la verdad, es que aunque sea, en teoría, un equipo superior de Dallas, pues son de nuestros conjuntos favoritos. Mira el pase extra del Tom Brown para Coutinho. Coutinho está toda la temporada muy fallón en el tiro. De hecho, creo que por eso decidió empezar a sacarlo desde el banquillo, aunque hoy le vuelva a colocar como titular. Ha funcionado mejor últimamente, empezando como suplente. Y quizá por eso le da la ocasión, al margen de que San Cassell quizá se haya resentido, puede ser, de la rodilla. Y porque Radmanovic, por ejemplo, viene de firmar el otro día contra Sacramento, me parece que fue en Orgolos, si fue contra Sacramento o contra los Lakers, un 1 de 8, me parece que fue contra Sacramento, un 1 de 8 en triples. Es decir, contra Lakers, 2 de 9 en tiros de campo, en total. En total, sí. Le ha quitado de un plumazo a Dan Levy. Pésimos días en el lanzamiento y por eso vuelve Coutinho Mobley y utiliza, digamos, una línea exterior con menos centímetros en las alas, pero en cambio con un base de 2 metros. Efectivamente. El lanzamiento de Jason Terry, tal cual llegaba, llegó tarde, Sean Livingstone, que tiene fama de enorme defensor. Y es el hueso duro con el que tenía que encontrarse Jason Terry para testar esta enorme final de temporada que está realizando el base de Dallas Mavericks. Recibió la falta personal ahí, Sean Livingstone. Bueno, bueno. Ese es el tapón de de Sagana Diop sobre Elton Brand. Un excelso taponador el senegalés y al que ya le vimos algunos movimientos realmente interesantes en el partido frente al conjunto de Nueva Orleans, Oklahoma City. Y se levanta Sean Livingstone y anota gran suspensión del jugador que llevó directamente desde el instituto hace un par de drags. Toda nuestra preocupación que era si Jason Terry iba a ser capaz también, igual que hizo con Chris Paul, de frenar a Sean Cassell, pues de momento ahora lo que tiene que hacer es preocuparse por este emergente Livingstone, que aunque sigue siendo un tirador todavía muy irregular, pues cada vez va haciendo mejor todas esas cosas en las que todavía tiene lagunas. Va a tener que mover el balón, pero que muy bien Dallas, porque está defendiendo de lujo el equipo de los Clippers. Se le sale de dentro ahí el balón en el lanzamiento simple, pero aparece Josh Howard, que tiene un imán para un montón de rebotes ofensivos por partido. Y consigue de esa manera su primera canasta, estamos en el 6-8. El balón de Sean Livingstone nuevamente, qué gran pase interior para Elton Brand, manos blanditas a la de Brand. Bueno, vaya pasecito que metió ahí sobre Chris Cayman, que como tiene esa virtud de mover la derecha y la izquierda exactamente igual de bien, ahí es imposible defenderle, porque ¿por dónde? ¿por dónde? ¿por dónde? Domina perfectamente a más manos, es un jugador al que vamos a ver pronto, no nos cansaremos de repetirlo en el All-Star. Se prometía, lo prometían, lo prometían, y al final esta es de las promesas que sí se van a cumplir. La falta personal de Coutinho Mobley en su defensa con Josh Howard va a sufrir. Ahí Coutinho en ese emparejamiento de los cincos de ambos conjuntos, porque Josh Howard está en un estado sensacional. Recuerden que tiene más bajas el equipo de Dallas Mavericks, no solo es esa de Adrian Griffin, al que parece que no van a forzar, por lo que he leído, quizá no jueguen ni siquiera en lo que queda de temporada regular, si siguen llegando buenos resultados. Lo mismo que Devin Harris, al que quieren tener al 100% para playoff, ya ha dicho Iberi Johnson, que podría probablemente reaparecerá para los dos últimos partidos de temporada regular, el 16 y el 19 de abril. Además de la baja de Keith Van Horn, que se rompió la mano el pasado 2 de abril. Sí, esa ya no tiene remedio. Y que no tiene solución, y además la Liga no le ha dado la exención de un hueco más en la plantilla al conjunto de Mavericks. Sí, sí, pero lo pidieron. Así que las opciones de retornar a la Liga de Sonkamp, pues parece que se diluyen un poquito. Cuatro puntos consecutivos de Josh Howard para los Mavericks, están un poquito atascados en ataque, pero hay que incidir en la gran defensa de Dallas Mavericks, Quinton Ross, que este no mira el aro, pero vamos, ni en broma, la pelota la tiene el Tom Brand, con desagradio. Vamos a ver, de momento el desagradio es defendiéndole bien, pero esas suspensiones con ese salto tan potente son casi indefendibles. Un momento para el tema de defensa individual, pero con conceptos tonales. Bueno, en cualquier caso, los Clippers con ese gran porcentaje. Lanzando de maravilla. El que da primero, veremos si da dos veces o no. Stathaus se comió ahí literalmente a Chris Cayman, botón de las piernas, que gran pase para Dirk Nowitzki, llega tarde Cayman, en lanzamiento sensacional del alemán 10-12. Están los tiros de los Clippers emparejados igual. Sí. Igual que en defensa, son los mismos emparejamientos que en este otro lado de la cancha. Curioso, esperamos lo contrario, ¿no? Ligiston. Sí, porque están emparejados por los forwards con centers y viceversa. Cayman que se crece frente a Nowitzki y le da su propia medicina. Tirito desde cuatro metros. Sí, sí, la mayor parte de sus intentos, o por no decir todos, han sido jugador de la semana en el este. Llamó a Crawford, 26 puntos con 10 y 19 en el lanzamiento y 7 asistencias. Está claro que Llamar Crawford va a continuar en Nueva York. Y se lo está ganando a pulso porque nos está callando a todos la boca. Ese jugador que creíamos que era, a las órdenes de Larry Brown, está siendo otro. Mucho más seguro, mucho menos alocado. El jugador de la semana, recordemos que ha ganado dos partidos prácticamente sobre la bocina para los Knicks. Y promediando 30. Y en el oeste, el mejor elegido ha sido Chris Wilcox. Esa sorpresa de Al Ampibo, de Power Forward, que fue traspasado precisamente desde este equipo, desde los Clippers a Seattle. Ya dijimos ayer los promedios de Wilcox, que se iba hasta los 23 puntos y 16 rebotes en la última semana, con un 65% de acierto en el lanzamiento. Así que méritos le sobran al jugador de Seattle Supersonics, que está a punto de firmar un pedazo de contrato. Que se ha ganado solo en los dos meses que ha estado en el conjunto de Seattle. Circula la pelota en el ataque de los Clippers, se levanta Quinton Ross, horrible lanzamiento. Gran rebote ofensivo de Chris Cayman, que además tiene muy buena cabecita. Saca el balón para Elton Brand, le mete la mano a Novitski, a punto de recuperar. Brand frente a Novitski, el tiro de Brand que no entra. Rebote largo nuevamente, mete la mano a Stashow, se le va a quedar finalmente Dallas Mavericks. 16 a 10, dos grandes suspensiones de Livingston. En el tiempo que ya hemos departido, suspensiones no es lo que estamos más acostumbrados a verle meter al joven. Bueno, pero también Cayman, aunque siempre tiene buena mano, pues hoy se está predicando más de lo habitual. Desde la media distancia, por ejemplo. En fin, los Clippers demostrando ser lo bastante flexibles como para poder cambiar sus esquemas habituales. Ya no me refiero a la táctica de este hombre, de Meiton Levy, sino al comportamiento individual incluso de los jugadores. La lentilla de Quinton Ross se le ha salido de su ojo. Y ha parado el partido de Elton Brand para que su compañero volviera a tener el 100% de la visibilidad. Vamos a ver a su tiempo en la Liga Española. Este es un buenísimo ejemplo de Aliu. Muy, muy espectacular. Ayer vimos la conexión esa que promete mucho para el año que viene. Esa de Lurie Nauer con Chris Wilcox o con cualquiera de las torres de Petro de Swift. Las comparaciones que hacíamos. Bueno, pues aparte de la lentilla parece que le han hecho algo de daño a Quinton Ross. Esa rara avis que sale de titular, que tampoco brilla por su defensa, que en ataque no es un 0 a la izquierda, pero prácticamente. Pero que ahí está saliendo de titular. Hombre, es el mejor defensor del perímetro. Es verdad que en ataque, pues, canta un poco en cuanto a que prácticamente está para cortar, bloquear, recibir y devolver el balón. Como se siente Bengualas, el pobre Bengualas, que se queja. Y no sé de qué se queja, porque vamos, se va a negociar un contratito. Además que es un poquito usurero este Bengualas. O sea, ha despedido a la gente para quedarse con todo lo del contrato. Es verdad, es verdad, que prescindió de los servicios de su representante. En fin. Quiere pasta, quiere pasta Bengualas. Dinero llama dinero. Y además estaba... Pero en este caso, internamente. Estaba pidiendo una serie de cláusulas, una serie de primas por conseguir premios individuales, por llegar a los de Star, por dónde llegar el equipo. Vamos, como la negocian aquí los equipos. Gran canasta de Coutinho Mobley. Siguen anotando los Clippers, siguen estancados en esos 10 puntos los Mavericks. Excelente la defensa de los de Dan Levy. Falla Howard. Otro rebote de Chris Cayman, que cuando tiene uno de esos días que coge los rebotes, los coge todos. Ha tenido tres partidos por encima de 20 esta temporada. Elton Brand frente a Dampier. Ya ha entrado el Dampier. El primer cambio que ha introducido ahí Avery Johnson. También ha entrado Marquis Daniels. Con el dorsal número 6 aquí en el margen inferior izquierdo. Derecho, verón de sus pantallas. La pelota la tiene Dignovitsky. Cayman saliendo hasta el triple. Una prueba bonita para Chris Cayman. Vaya tapón que le ha colocado Elton Brand. Un 2-2 a un 2-13. Pachorra este Dampier. Hombre, no se caracteriza por lo fulgurante de sus movimientos en el poste. Ahí le vemos con el reverso. Votando el balón intentaba soltar la cola izquierda. Y Elton Brand, que es un gran taponador a pesar de sus escasos 2-0-3. Pues estuvo mucho más rápido leyendo perfectamente los movimientos de Dampier. Vaya cambio de ritmo. Madre mía. Maravilloso. Lleva 6 puntos. Y además conseguidos. ¿A cuál mejor canasta para este Sean Livingston? Pues 10 puntitos lleva Dallas. Si venía promediando, por aquí tengo el dato. Paso 104 en las últimas victorias del conjunto de Avery Johnson. Y solo está encajando 87 en esta sensación de la racha. Pasos clarísimos. Sí, sí. De Dios como apagón. Apagón en ataque. Sí, sí. Pasos de salida. Movió el pie de pivote. Pequeño general se está ahí tragando su propia lengua para no ponerse a gritar el entrenador de los Mavericks. Aunque vayan conociendo su mala uva. En ataque. Paupérrimos los porcentajes de tiro. Vamos a ver, Sean Livingston. Que nos regala. Pues le rompe ahí a Jerry Stathaus. Con confianza a Livingston. Buscaba esa suspensión que no entró. Rebote largo para Elton Brand. Se lo están currando más, ¿eh? Los Clippers en este arranque de partido. Brand sacando fuera con buen criterio. Se levanta Coutinho Mobley. No consigue anotar. Pelean Keiman y Novitski. La falta personal va a ser para el número 35 de los Clippers. Para Chris Keiman el número 6 de ese draft del 2003. Que ha tenido su momento culminante este pasado mes. Cuando Carmelo Anthony y LeBron James han sido elegidos mejores jugadores del mes. Por la conferencia este y por la conferencia oeste. Desde luego. Es todo un reconocimiento a una generación. Reaparece. Adrian Griffin. Y los reconocimientos que vendrán para esa generación. Ya te digo. Ahí está Griffin. Decía el entrenador. La lesión cuando te lesionas en el tendón de la corba es todo un misterio. Nunca se sabe cuándo vas a poder estar, cuándo no vas a poder estar. Y bueno, pues le ha puesto en pista finalmente para ver qué tal está el 44 de los Mavericks. Que no empezó la temporada con ellos. Que estaba sin equipo. Y que de repente se ha convertido, se convirtió en titular de uno de los equipos aspirantes a llevarse al niño esta temporada. Y curiosa es la vida, Ramón. Desde luego. Este señor que estaba tranquilamente diciendo ahí. Madre mía, si yo creo que todavía tengo baloncesto. ¿Por qué me tienen aquí entrado? Ese es Danny Lewin, ¿no? Así que nos confirma que Corey Maggetti sigue tirado en la cama sin poder moverse y con el quiropráctico que va a su casa para intentar sanarle esa espalda. Y San Cassell, tú me dirás. El lanzamiento de Terry. Primera canasta de Jason Terry en el partido. Minuto 10. Asistencia de Marquis Daniels. Está elevando su nivel de pasador. San Cassell en la planilla sí que figura. Sí, sí. Ayer jugó. Metió 24 puntos. Ayer frente a la Lakers. Me queda sorprende que no esté. Está también Livingstone. Claro, lo que no le ha utilizado todavía es... Algo debe pasar. Dan Levy tiene un plan con Livingstone y lo está llevando de maravilla. Yo creo que es un desarrollo perfecto. Hay que tener en cuenta que los dos jugadores pendientes de renovación en este equipo son San Cassell y Radmanovic. Los dos quieren seguir y el club parece por la labor. Porque la idea, mira, pues... Cassell con Chandal. No va de business casual. Efectivamente. ¿Cómo debería ir? En el banquillo está. En la parte de la mitad, Selico Rebracha. Vamos a ver, quedamos de verde ahí. Claro, es que él tiene problemas en la rodilla derecha, por eso se perdió aquel partido. Me parece que fue contra Finis. Sí, creo que sí. Sí. Que acabó con Victoria, además. Ya digo, cuando le ha suplido Livingstone, pues ha estado francamente bien. Y la idea, pues, es poquito a poco, aunque sigan conviviendo dentro de la plantilla el veterano Cassell, el jovencísimo Livingstone, es que los papeles vayan intercambiándose poco a poco. No hablo de este año, no hablo de esta temporada. Digo, en la próxima o en la siguiente vaya siendo el titular el jovencísimo Livingstone. Y San Cassell al revés, el hombre que espera. Bueno, pues espérate en playoff. Espérate en playoff, que es un ase en la manga que te puedes tirar al barrio y te lo puedes jugar. Vamos a ver qué hace Maitan Levy. Le seguiremos la pista. Daniel Ewing. Uno de Duke, que recibe la pelota de otro de Duke. El Tombran se va hacia adentro con confianza. Daniel Ewing, con ganas de demostrar cosas y al menos ha sacado la falta personal. Parecía ahí Dier Novitski, quien acababa cometiendo la falta sobre este jugador no elegido en el draft. Pero que al final se ganó el contrato con el equipo de los Clippers. Después de salir, ya lo hemos dicho, de la Universidad de Duke. Tienes libres para Daniel Ewing. La diferencia sigue creciendo. Y puede llegar hasta los 12 con estos dos lanzamientos de la línea de personal de Ewing. Pues el primero acaba adentro, anotando unos porcentajes maravillosos. El equipo de los Ángeles Clippers, que lo está haciendo todo bien. Todo bien o por lo menos muy práctico, muy efectivo, todo lo que está haciendo el equipo de Dan Levy. Que ahí tiene a Dallas, uno de los equipos más anotadores, con solo 12 puntos en 10 minutos. Dos y medio de juego. Y de momento los Clippers, solo dos faltas en este primer cuarto. Es lo que pedíamos al principio. Que intenten evitar mandar tanto a la personal, al rival de turno. Porque por ahí a veces se les van los partidos. Novitski con Chris Cayman. De momento no está pudiendo con Cayman en dos contra uno. Dejaron solo a Adrian Griffin. Al que se puede dejar un poquito solo, ¿no? Tampoco tiene excesiva buena mano desde esas posiciones. Vaya penetración, qué maravilla. Cómo se ha ido de todos, escondiéndola, ofreciéndola. Y al final, dejándola con la derecha, Jason Terry. Pues cuatro puntos consecutivos suyos llevan de los 10 hasta los 14. Pero es que han pasado por el camino cinco minutos. En los que solo vive de esas dos canastas el conjunto de Dallas. Ahí está Novitski dejándola. ¡Wow! Impresionante. No está teniendo nada que hacer Novitski con este hombre. Nada, pero no, no. Crecido en su confianza. Tiene que cambiar la defensa. Sí, algo tiene que hacer porque, desde luego, la defensa interior no está funcionando en Dallas. Y, bueno, en realidad no está funcionando prácticamente nada en los Mavericks. Sensacional, Jason Terry. Menos mal que llega ahora el hombre de los grandes concentrajes. El salvador. Siete puntos consecutivos que mantienen ahí en el partido a Dallas. Cayman está ya en ocho puntazos. Diecisiete a veintiséis. Medio minuto para que acabe el primer cuarto. Con la pelota está Sean Livingstone. La mete, qué bien. Ahí sin mirar para Cayman. Se encuentra en lo más alto con Eric Dampierre. Y le saca la falta personal al pivo de Dallas. Y fíjate qué buen ambiente. Cómo van a por el rookie. A saludarse con él y a darle las gracias por un segundo pase. Aquí hemos visto el primero. Aunque puso mucho de su parte Chris Cayman. Para esa canasta sobre Tirnovitz que había quedado un poquito despistado. Lo llegó tarde también a la defensa. Eric Dampierre. Tiros libres para Cayman. Que busca acabar el primer cuarto con dobles figuras. Estos son sus numerazos. Todo récords personales. Y la semana que viene... Perdón, la semana que viene. La temporada que viene esperamos que la progresión sea mucho mayor. Tiene toda la pinta en los números de Chris Cayman. Vamos a ver a Adrian Griffin. Él tiene... ¿No le ha gustado algo? ¿No le ha gustado algo? ¿Cómo le quiere forzar? Sí. Por no hablar de lo que tiene... Corey Maggetti, Coutinho Mobley... Lo de Maggetti... El tombrero, que a Corey Maggetti... Luego te comentaré un rumor de Corey Maggetti. Hay rumores de que pudieran abrirle la puerta. Es que ya empieza a ser un poquito de cristal este jugador. Empieza a dar miedo tenerle en tu plantilla. Bueno, de hecho... Rebracha. Sí, sí. Rebracha. Gran noticia. Bueno, pero ha jugado en los dos últimos partidos. Y también... Bueno, esto es una rareza. Walter McCarthy entrando en pista. Quinto Ross con esos problemas en su ojo izquierdo. Así que lo tiene un poquito vidrioso. Un pequeño derrame. Pues no pudo conseguir el primer rebote ahí. Rebracha. No anotó ni uno solo de los dos tiros libres. Finalmente Chris Cayman. Esta puede ser la última jugada del primer cuarto. Solo pierde por nueve dalas. Cuando el agujero podía ser realmente más grande. Se quiere ir, se quiere ir. Pero no conseguirse Jason Terry. Ha cometido la falta personal Daniel Ewing. Me imagino que McCarthy habrá salido para que no se carguen de falta los hombres importantes en estos últimos instantes. Se enfada Aidan Levy. Todavía no es opción de tiro, ¿no? Estaban con tan poquitas faltas personales. Ahí, efectivamente. Saca desde el lateral Jason Terry. Votando con la derecha. Defiende Ewing. Juega para Novitski. Dos contra uno sobre él. Deja el hueco. Se le escava a Marquis Daniels. Aparece para recuperar la posición de la protagüe. McCarthy. Y la esconde. Y finaliza de esta manera el primer cuarto con nueve puntos de ventaja. Y Bistón sigue con su plan Mike Danlevy de desarrollar uno de los jugadores con mayor potencial. Supongo que ese plan se ve beneficiado por esas pequeñas molestias de Cassell. Está por un lado intentando desarrollar al joven. Y por otro lado tratando de reservar, dosificar al veterano y talentoso Sam Cassell. Bueno, y si llega el Bistón y te mete seis puntitos y no se tendrá un par de asistencias o tres, pues mira, de maravilla. Ya que el Bistón que pasa por Valladolid lo aprovechamos. También entra en el partido Vladimir Ratmanovic. Ya les hemos dicho que negado últimamente en el lanzamiento. Pero sigue contribuyendo en el rebote. Algo que era una incógnita si sería capaz de hacerlo. Y ahora pareja de cincos por dentro. Rebracha y Cayman. Y como tres, Ratmanovic. Muchos centímetros en el frontcourt de los Clippers. Empezaba la jugada en la prolongación de la línea de tiro libre. Tanto Cayman como Rebracha. No fue bueno el tiro. Tú siempre me decías, si este equipo pudiera contar con Rebracha en playoff, eso intenta, Dan Levinor, recuperarle a marchas forzadas. Bueno, con Rebracha, que nunca va a ser el Rebracha que vimos en Europa con la Benetton de Treviso, con el Partinaikos, o bueno, con el Partizan. Pero, por no decir con la selección de su país, porque recordemos que en el Mundial de Atenas fue elegido mejor jugador MWP. Pero si sus problemas de salud, casi todos ellos relacionados con asuntos cardíacos, pues le permiten rendir a un nivel al menos digno, pues es importante que tengan siempre ese tercer hombre grande, ese tercer pivot, para dar descanso ya sea a Cayman o, como en este caso, a Alton Brand. Un saberestad y una experiencia que pueda aparecer en cualquier momento. Y puede que no brille tanto como al que sustituya, pero no va a ser que se eche mucho en falta al miembro del quinteto inicial. Cassell, a punto de perder, mantiene la posesión. Se levanta de aquella manera, no consigue notar el rebote. Ese es el largo, se lo queda a Vladimir Ramanovich, que está con un ojo enorme para los rebotes desde que llegó a Clippers. Falla el lanzamiento Cassell, segundo consecutivo. No puede atrapar ese rebote, es DJ en venga. Últimamente se desespera Iberi Johnson con todos y ninguno acaba de responderle como él quiere, porque en venga ya es el segundo partido consecutivo que le vemos y no es nada habitual. Josh Powell también. Josh Powell en cancha, quedó todavía sin presión frente a Hornets. Pues tuvo buenos minutos. Aunque Iberi Johnson está, me imagino, también aprovechándose de que está rebracha. El actual cuarto y quinto, los actuales cuarto y quinto pivot, ahora mismo en pista para los cejanos, lo cual demuestra lo mal que han empezado el partido y lo descontento que ha estado con ese primer cuarto Iberi Johnson. Sí, pero la tontería, con lo mal que lo están haciendo todo, se ha puesto a seis. Estamos en el 26 a 20 solo. Un minuto y diez segundos han pasado del segundo periodo. Jason Terry jugando para Josh Powell, para uno de los rookies de Dallas Mavericks, que llegó de la Universidad de North Carolina State, después de solo dos años en la universidad. Pues ha habido tres segundos defensivos, la sed defensiva de la rebracha. Ahora un tiro libre. Un tiro libre ahora para Dallas. Será Terry, será Novitski. Vamos a ver quién lanza el tiro libre. Pues mira, Stathaus. Tratando de apretar un poquito más la diferencia, lo consigue Jerry Stathaus. Stathaus está en seis puntos, 21 a 26 el marcador. Estos son los grandes protagonistas en este arranque de partido. Chris Cayman. Stathaus es un hombre del 88%. Tiene excelentes lanzadores de tiro libre, Dallas Mavericks. Stathaus sacando la pelota fuera para el lanzamiento que anota nuevamente. Sensacional. Josh Howard. Es bastante mejor tirador. Su primer triple. Hernández que Fernández. Josh Howard es mejor tirador que Marquise Daniels. Y se prodiga bastante más, por ejemplo, desde la línea de tres. En ese sentido es un jugador superior. Es una jugada que estamos viendo repetida mucho últimamente. Penetra Daniels. Se abre Howard. La asistencia de Daniels para el triple de Josh Howard. Falta personal del rookie que pasaba por allí. Josh Powell. Este 2-0-6. Que no fue elegido en el DAS de 2003. Decidió hacer las Europas. Estuvo en Rusia y en Italia las dos últimas temporadas. Y este año ha llegado aquí. Sí, pero estuvo en verano fichado por Manresa. Lo que pasa es que tenía una cláusula que decía que si le llamaban de la NBA podía rescindir el contrato y marcharse. Y así ocurrió porque había destacado bastante en la liga de verano. ¿Quién es el que trajo Manresa a medida de la temporada, que fue un número 6 del draft, que eligió Detroit? ¿Sabes quién te digo, no? Fíjate qué pareja podía haber tenido de lujo. Rodney White. Rodney White, Rodney White. Que se está saliendo. Está promediendo más de 20 puntos, 8 menores. De jugador, lo que pasa es que ha tenido problemas de índole, digamos, pues no deportivos. No deportivos, ya que van marcando la trayectoria deportiva de un jugador. Es una pena. Bueno, si sigue por el camino que está demostrando en la ACB, pues no sería nada raro que Rodney White acabara retornando a la NBA. Como ha acabado retornando Josh Powell. Falló en el lanzamiento ahora a Los Ángeles Clippers, que sigue sin estrenarse en este segundo cuarto. El parcial, sumando los últimos instantes del primer cuarto y este segundo, que es de 10 a 0. Cuidadito, llega a mandar hasta por esos 12 puntos con el 14 a 20. Mira la solución cuál es. Livingston nuevamente, me imagino que convivirá con Sam Cassell. Cada vez le tiene más confianza a Matt and Levy. Comivirá con Cassell y se sienta que no va a jugar. Va a jugar con los dos bases a la vez en el backcourt. No hace mucho y me gusta. Cuando Clippers juega con los dos, me gusta. No deja de ser llamativo que Dallas esté recortando la diferencia en ausencia de Nowitzki y también algún otro de sus mejores jugadores. Jason Terry para Jerry Stathaus y esta flexibilidad y esta variedad que tiene en el puesto de base el equipo de Clippers es uno de los problemas que tiene Mavericks. Ese eterno problema de Jason Terry, si es base o no es base y la ausencia de David Harris, que estaba jugando muy bien. Sí, y no lo está haciendo mal en cualquier caso tampoco en esa faceta Jason Terry, al margen de sus grandes porcentajes en el lanzamiento. Mira qué bien con la izquierda también. Qué zurdita, qué zurdita, que pone por fin punto final a esa sequía anotadora que duraba ya cuatro minutos y algo para el conjunto de Los Ángeles Clippers, que vuelven a abrir un poquito la ventaja. No han dejado que les pillen a las Mavericks. Jason Terry con la pelota delante de él está Sam Cassell por la zona corta. Josh Howard le persigue Radmanovic. Se lo puede pasar ahí mal. El Serbio por línea de fondo se va, dejó atrás al Serbio y la pelota se le escapó a Tabla en venga. Sí, estuvo a punto de que se le escapara a la bola, a punto de cometer pasos y al final un DJ en venga que el otro día frente a los Hornets también le vimos hacer alguna cosa interesante. ¡Wow! ¡Keyman! Bueno, pues los que... Le vimos hacer el movimiento de los pivots de Dallas. Ah, en venga el mismo que ha dio. Sí, sí, los que no cierran ahora el rebote son los Mavericks y Keiman, pues yo diría que el gran protagonista de esta primera parte. Cerca del doble doble, nada ya. Diez puntos los tiene seguros. Sí, Jason Terry. Diez puntos y rebotes. Terry le persigue bien Cassell, Jerry Stahaw se levanta, Radmanovic no llega a taponar, falló en Cassell en los últimos instantes. Reboteó a Son Leavitt, aunque sale con esa velocidad que zancada y qué elegancia tiene este tío con sus 2-0-1. Le persigue Josh Howard, continúa con la izquierda, se levanta, no consigue anotar. Creo que a este no le ha gustado nada a Dan Leavitt. La pelota de Jason Terry para Jerry Stahaw se frena ante Radmanovic, que está defendiendo muy bien. No se ha notado la introducción de los cambios en términos defensivos, sí en términos ofensivos, en el conjunto de Los Ángeles Clippers. En venga, aclarado para él frente a Keiman. Bueno, pues este es el movimiento que decíamos, ojito, ojito, Ramón, con los africanos de Dallas. Que es otro jugador que ha hecho progresos. Pues lo que hablábamos antes, con lo débil que está el puesto de pivot, pues de repente en venga te puedes jugar 30 minutos. Se empieza a hacerlo bien y ahora se empieza a trabajar bien en defensa y rebotea. A él siempre se le ha alabado dentro de la franquicia tejana, pues su dedicación, sus ganas de aprender. Está siempre escuchando consejos de cualquiera que se los quiera dar y parece que eso va cundiendo efecto. Nos alegramos de que este señor acabe encontrando su hueco. Un hombre que no ha estado en el baloncesto universitario de ningún tipo, ha jugado en Bélgica. Y de ahí, aquí, Jason Terry poniéndole empate a 30. Toda la ganancia en esa parada en un tiempo, la suspensión, pero es verdad que Sánchez le estaba defendiendo prácticamente David con la mirada. Pues a falta de 7-10 llega el tiempo muerto, Mike Danlevy no ha aguantado más y con solo 4 puntos anotados en este segundo cuarto, pues no le queda más remedio que intentar parar esta sangría que está sufriendo su equipo porque en ataque nada de nada. Cero pelotero, Ramón, en este segundo cuarto Clippers. Nada de esplome total. Falta el Tom Brand, se habrán acabado absolutamente todas las ideas y vamos a intentar ver otro resumen más. La tercera victoria consecutiva que lograba anoche el conjunto de New York Knicks sobre Boston Celtics en un partido que no tenía ningún tipo de interés en lo que a la tensión competitiva se refiere, pero que tiene todo el interés que puede representar el conjunto de New York Knicks en esta horrorosa temporada. Y consiguieron una cómoda victoria, la única cómoda de la pasada semana. Hoy se les ha acabado la racha, ¿no? Mira qué mates, ya verás, están dando minutos a Gerald Green, un jugador que apenas había jugado absolutamente nada. El colegial. Desconocíamos qué cualidades podía tener y mira qué saltimbanque está hecho el figura. Mete dos mates, que son para quitarse el sombrero. Es el jugador porque le falta la falange de un dedo. Sí, señor. Y mira cómo agarra la pelota y cómo esquiva en el aire ahí la defensa, creo que era de Quintelwoods, y la clava para abajo. Se ha pasado la mayor parte del curso en la Liga de Desarrollo. Era un hombre muy cotizado a priori en el pasado draft. Aparece Jerome James ahí para molestar y mira, se la mete con una contundencia, con una violencia. Espectacular, espectacular. También brilló que Drift Perkins, hemos visto alguna acción suya. Pero los mates de este hombre insuperables. Jugaron todos los críos. Sí, Ryan Gómez, etcétera. Delonte West, Tony Allen. Nos hace, pues, tener nuevamente un verano más, otra duda. Y Paul Pierce, ¿querán intercambiarle para conseguir otra cosa y ofrecerle a Paul Pierce la oportunidad de estar en otro equipo? ¿O van a desarrollar a los jóvenes o no van a desarrollar a los jóvenes en torno a Paul Pierce? Paul Pierce vuelve a estar en el candelero y todo el mundo abra si seguirá. Yo me imagino que sí, que seguirá la pareja. Un par de veteranos en torno a los que los jóvenes se van desarrollando. No deja de ser curioso, ¿no? Lo de que siempre haya rumores en determinados clubes a propósito de desprenderse del que es claramente el mejor jugador. Y además durante toda la vida, porque este se ha jugado aquí toda la vida. Mira que en Minneapolis, en los Timberwolves, el propietario, Clint Taylor, ha dicho que Kevin Garnet no se va a ir de ninguna manera de la ciudad ni del equipo. A pesar de los rumores que, especialmente en su caso en esta temporada, ¿no? Porque es tan mala la campaña que están haciendo los de Minneapolis que, bueno, es normal que surja todo tipo de... Que se dispare todo tipo de rumores. El otro día la prensa de Nueva York que, vamos, que dispara con bala cualquier cosa que se mueve. Decían, bueno, descontentos en Filadelfia. Hay person que quiere irse a otro equipo y con lo de Kevin Garnet. Y como los dos cobran 20 millones de dólares al año, pues sería el único intercambio posible. Me parece una auténtica estupidez, porque sería cambiar de equipo para acabar exactamente en el mismo sitio. Mira la experiencia empleada de los jugadores de la plantilla de los Clippers. San Casel, de largo, el que más tiene. Y el tercero Baker, para irte. Los demás, los dos siguientes no cuentan. Y después nos vamos a Razmanovic, Cuttino, Mobley, con 11 de 10. Muy pocos partidos de experiencia. Es decir, en ese sentido... Brandt ni uno, por ejemplo. Bueno, lo de Brandt ha sido una carrera, más un calvario que una carrera, prácticamente hasta este año. Porque estuvo dos temporadas, tras dos años muy buenos en Duke, dos temporadas, porque él dio el salto todavía joven. Por eso solo tiene 27. Los dos cursos de los Bulls fueron penosos. Eran los Bulls post Michael Jordan, en plena reconstrucción, lamentables. Y los cuatro anteriores, en este mismo equipo, no se puede decir que hayan sido muy brillantes. No, para nada. Y aquí está, por primera vez en Playoff, él, por primera vez en Playoff, su equipo, desde la temporada 1996. 97, personalmente se ha ido a rebracha. Matemáticamente, tiene gracia porque aseguraron la participación en el Playoff, con la victoria última de Dallas. Sobre Nueva Orleans. Cuando derrotaron a los Hornets, el partido que pudimos ver aquí en Digital Plus. Y desde la 96-97, ¿no? No estaban en Playoff. Efectivamente. Sí. Y creo que desde el 92 no alcanzaban el 50% de victorias. Sí, sí. Remontándote en la historia de los Clippers, no cuentan nada más que miserias y miserias. Y de fines en el draft bochornosas. Y jugadores que se malcrian allí, que se van a otro equipo y que triunfan. Esa ha sido la historia, desde que yo tengo uso de razón, del equipo de Los Ángeles Clippers. Sí, y un propietario que siempre ha tildado de tacaño, no dispuesto a gastarse ni un duro. Se dedica a intentar fomentar la carrera de actriz de su hija. Sí, a pesar de eso le puso una millonada, pues muy recientemente, a Kobe Bryant encima de la mesa. Sí. Y fíjate qué proyectito tan majo han hecho. Yo creo que ha habido, por fin, una comunión, una convencida del Kim Baylor a Donald Sterling. Sí. De que lo que iba a formar, era bonito formarlo, que merecía la pena. También incluso en esa confección de la plantilla dicen que es muy importante el papel del propio entrenador, Maidan Levy. No está claro que aquí van de la mano. Sí, más influencia y más poder global, en definitiva, que casi cualquier entrenador en los Clippers en muchos, muchos años. Y parece lo más coherente. Después de los desencuentros que hemos visto entre Gina Armana y entrenador esta temporada, en los Nets, que al final están teniendo buenos resultados. Pero hemos visto también otros muchos desencuentros. Aquí sí que parece que van de la mano por completo. Que las decisiones, si no son a medias, prácticamente sí lo son. Oye, Mike, ¿qué necesitas? Elguín, necesito esto, intenta conseguírmelo. Porque Wilkos es el que más sobraba de allí. Quitan a Wilkos. Todos echamos de menos tiro exterior, Tainer Radmanovic. Todo muy coherente y con muy buena pinta lo que está haciendo este señor. Que me parece el candidato número uno a ser mejor entrenador del año. Aunque hablan siempre de que cuantas más victorias tengas en tu casillero, pues más opciones tienes de ser entrenador del año. Y el que tiene enfrente hoy, pues podría ser su mayor rival, quizás junto a Mike Anthony. Ese sería el único que les discutiría a estos dos. Aunque luego cada uno tiene sus gustos y sus opiniones. Parece que puede estar dentro de ese trío el ganador. Elton Brand se levanta y recibe la falta personal. Vamos a ver si de Josh Coward o de DJ Ilunga en venga. Tiempo muerto, traco, fijo. Este no es de los que se han sumado a la nueva ola de los triunfos del equipo de los Clippers. Ahora está la pelea, ¿no? Entre los famosos. No, yo siempre era de los Clippers. No, que tú vienes desde hace muy poquito. Madre mía. Lo que está claro es que se dejan ver ahora mucho más en el Staples cuando juegan los Clippers que no antes, que no acudía ninguno. Fallando ahora los tiros libres. Se comenta mucho la anécdota de que más de una vez algún jugador de los Clippers a la hora de dejar la llave de su coche en el aparcamiento al empleado de turno en el Staples le solían poner al jugador que fuera de los Clippers cara de extrañeza pero ¿usted es un Laker? Es que ni les reconocían. ¡Qué morro! Y el Jim Gostain este que tiene un trato con la plantilla como si fuera un jugador más. Un reportaje que he visto. Entra ahí en el estadio, habla con todos, los entrenadores le conocen, le saludan. Se marca sus uno contra uno de vez en cuando, a lo que es realmente divertido, ya se lo pueden imaginar, el cuerpo que tiene que tener este señor en pantalón corto. 34 a 31 tras otra canasta de Jason Terry. Con el bombo como Manolo no nos lo imaginamos, ¿no? No podría sujetarlo, seguro. Casel al suelo. Cinco minutos todavía para que finalice este segundo cuarto. Ahí está, de enviado especial a la grada. Pero como un pachá, está ahí. Por si no lo habíamos visto, nos lo remarcan. No se ven muy bien los pampas. Parece más que va discretito, ¿no? Con un simple vaquero, un poquito roto, nada del otro mundo. Casel, vaya cabreo que tienen los Clippers porque están fallando tiros libres. Los llevan un anotado de los últimos cuatro que han lanzado. Antes no habían fallado ninguno, tampoco es para ponerse así. Pero San Casel se enfadó. Está fallo, no ha anotado ni uno solo de sus lanzamientos todavía San Casel. Ni en tiros de campo y de momento ni siquiera en tiros libres. Pues el segundo tampoco. El segundo tampoco. Uno de los últimos seis. Solo han anotado los de Dan Levy. Soía el rumor de la grada, ¿no? Sí, como que pasa aquí, que pasa aquí. Marquise Daniels se ofrece en la zona. Josh Howard, corta Jason Terry. Qué bien la ha perseguido San Casel, que se percató de la jugada. Howard frente a Rebracha. Qué bien la defensa de Rebracha. En el segundo esfuerzo, Howard también fue puntado por Rebracha. Ya la falta personal de Quinto Rosario también. No nos canso decirlo. Pero el pivot que acude al tapón, pues luego tiene dificultades para, lógicamente, mientras que aterriza, o en este caso incluso, estaba lejos. Imposible cerrarle el rebote, mejor tal vez los clipes, a este hombre. Estaba un jugador pequeño de los locales intentándolo en vano. Y ahora los emparejamientos en defensa, por parte del equipo californiano, pues son más lógicos, con Rebracha sobre Dampierre y con Elton Brandt intentando frenar a Dinovisky. Bueno, pues por lo menos los clipes también cuentan con los fallos del equipo de Dallas. Ha vuelto a jugar Dampierre, Diop sigue en el banquillo, ocho rebotitos, desde que es suplente llega ocho rebotes. Pues en 24 minutos no está nada mal, ¿eh? Nada mal, nada mal. Pero esto lo consigue desde que sale desde el banquillo. Cuando va a titular esto, ni de lejos. Estaba bastante por debajo de esos números. Por eso te decía yo antes que es mejor reboteador el que desagana Diop, aunque el otro intimide más. Se pudieran juntar todo, pero claro, tiene que utilizar a los tres por separado. Es que hace a la novia de Frankenstein, ¿no? Entre los dos. Saldría algo muy serio aquí, ¿eh? Saldría un mutombo, un bengualas. El jugador robot. Qué bien, Rebracha, qué bien. En 15 minutos haga esto, te barre tres rebotes, te saca tres faltas. Es una maravilla todavía. Célico Rebracha, que va a visitar la línea de tiros libres tras la falta personal que ha recibido de Littampierre. Que entra como si fuera un vitorino. Bum, le citan y va. Y sigue teniendo contrato el año que viene de Rebracha. Sí. Bueno, me imagino que se querrá quedar aquí. Tres millones de dólares cobra. ¿Qué tiene? ¿Qué años tiene Rebracha? 34 cumplió el domingo pasado. 34 cumplió el domingo pasado. Bueno, pues un par de añitos. Con lo poquito que ha jugado últimamente, si le aguanta el corazón. No que le aguante, que le vaya a pasar algo gordo, pero hasta que los médicos le digan basta. Un par de temporadas. Una más seguro que tiene Sélico Rebracha. Y este balcánico. Este sí que mete los tiros libres. Cuatro puntos de los siete que llegan a su equipo. Son de Sélico Rebracha. Algo pasa, algo falla. No puede ser normal que Rebracha sea el máximo anotador de su equipo en este cuarto. Branfretta Novitski. Vuelven a emparejarse y falla Novitski, que está muy, pero que muy fallón en el lanzamiento. Marquis Daniels, qué gran cambio de dirección. Se levanta. Genial. Marquis Daniels. Su primera canasta del partido. Y con esa calidad, pues ahí está, un triste 20% Clippers. Solo ha fallado cinco tiros Mavericks. Vamos a ver si rompe la sequía. La falta personal del... No. Cinco segundos. Tres segundos defensivos. Ofensivos, perdón. Tres segundos en la zona de Los Ángeles Clippers. Vuelve a atacar Danas para antear un poquito la diferencia. Lo que siempre hemos conocido como zona, ¿no? Sí. Tres segundos en la zona. La pelota la tiene Dinovitski. Con el Tombrano ya parece que el cambio de asignación es definitivo. Y aprovecha a Novitski para irse para adentro. Porque este sí que sabe cómo ponérsela lejos del Tombrano. Una gran penetración, botando con la izquierda. Y soltando el balón desde muy arriba. Casi imposible llegar ahí para el Tombrano. Pues hace un montón. Que no mete un solo tiro de campo. El equipo de Los Ángeles Clippers. Seis minutos prácticamente. El Tombrano se va hacia adentro. Se la quiere devolver a Novitski. Pero no lo consigue. Cierra bien el rebote de Saganatio. La pertinaz sequía. Ahí sigue Marquis Daniels. Mira a Iberi Johnson. Parece que con un guiño le dijo tranquilito Marquis. Y ahí está botando el hombre que se está destapando ya realmente como auténtico base. Este domina la posición de 1, de 2 y de 3. El lanzamiento de Novitski. Enorme. Para callarme la boca. Está fallón. Sí, sí. Está en 10 puntos ya. Y más 8 para Mavericks. Máxima diferencia a favor de los Mavs. Recuerden el más 12 que tuvieron los Clippers. Y no hace tanto. No hace ni 10 minutos. El balón en ataque. Qué bien. Se da ahí. ¿Quién es ese? Ese Kutino Mowgli la deja mal luego con la izquierda. El rebote del Tombrano hace volar a todos. Con la izquierda que su mano. Ayer Novitski. ¿Qué es Zurdo? Kutino Mowgli. Kutino. Tiempo muerto. Pues en rascarse el bolsillo le ha costado siempre Dios y ayuda. Y así han ido perdiendo a la Marodón, etcétera, etcétera, ahí. Y en su momento, tanto el Tombrano como Corey Maggetti dio lugar a este hombre, o sea, a que recibieran sendas, ofertas. En firme el Tombrano, creo recordar que fue de los Miami Heat y Maggetti de Utah Jazz. Y entonces sí, en el último momento, pero como siempre dejando las cosas para el final, pues igualó dichas ofertas y retuvo a los dos jugadores. Pero ese mismo año se le fueron cuatro, cinco o seis que formaban parte de la temporada anterior de la rotación. Entre ellos, por ejemplo, la Marodón. Marodón, Quentin Richardson estaba todavía. Quentin Richardson. O se ha habido el año antes también. No, Quentin Richardson y Kion Doolin ese año fueron los únicos, al margen de estos dos que hubo que retener a golpe de talonario cuando llegaban las ofertas, que pertenecían a la rotación de manera importante y que siguieron aquella temporada. Una más. Porque a la siguiente otra vez abrieron la puerta. Kion también dieron lugar a que Kion Doolin, año siguiente o no recuerdo exactamente cuánto tiempo después, recibiera de otro equipo la oferta de turno, en fin. La misma historia. La que ha marcado la historia de Clippers. Nunca anticipándose. Hasta ahora. Porque siempre le ha dolido a este hombre. Rascarse la pasta en su equipo. Soltar el dinero. Y eso que es un negocio es de venir de maravilla y además que es de los equipos que ha venido más camisetas con aquel equipo de la Marodón, Quentin Richardson. Nunca ha parecido preocuparle el aspecto deportivo, de hacer un eterno perdedor del conjunto de los Clippers. Pero hacía negocio. Y las mofas que había al respecto. Porque ¿quién era? ¿Era Jay Leno el que continuamente incluía en sus monólogos? Bueno. Sí, sí, sí. Hacía referencias a... Uno de los comunicadores de los típicos... Talk shows. Sí. De los shows nocturnos de la televisión estadounidense. Una y otra vez hacía bromas con los Clippers. Por eso este año yo creo que ha variado también la pasada campaña y dos Lakers han empezado a entrar en liza en esos guiones. Bueno, vamos a ver si le está mereciendo la pena Donald Sterling y sigue en esta línea porque menudo equipito tan majo que ha armado. Otra sensacional suspensión de Marquis Daniels. Nuevamente están ahí los ocho de diferencia entre ambos equipos. Casi entramos en el último minuto de este primer tiempo con los Clippers atascados todavía en ataque. La deja Livingston. Tampoco él es el desatascador de este bloqueo ofensivo. Y ahora comete con rabia la falta personal sobre Jerry Stathaus. Jugando como todo un veterano. Sean Livingston que tiene 20 añitos de nada. Y vamos a ver ahora Jerry Stathaus. Desde la línea de tiros libres. Seis puntitos llevan la firma de Jerry Stathaus. Que está disfrutando con su nueva aparición en el quinteto titular. Siempre se siente titular allá donde va Jerry Stathaus. Y aunque asume perfectamente el rol de ser en reserva. Él sí que se siente titular siempre. Este año sí que se ha visto muy recientemente en esas declaraciones más modesto. Cuando dijo, pues hace unos días. Sí, muy recientemente. Cuando estaba a punto de reaparecer Adrian Griffin. Que si sí, que si no. Y las dudas eran de si le iba a reinsertar en el quinteto titular Mike Dallevy. Pues él dijo que no tenía problema en volver al banquillo. Y que empezara Griffin los partidos. Una temporada muy buena en Dallas. Se ven capaces de llegar muy pero que muy lejos. Tanto como en su vida. Y están todos muy sumisos y muy dispuestos a arremar el hombro. Con la flexión que hace cada vez que lanzó un tiro libre. Ya puede meterlos. Pero es claro. Los movimientos mecánicos que tienen todos los jugadores. El de Rich Hamilton. Vos botes adelante. Un bote al lado. El besito de Jason Keith. Tanto citados a un día haremos un vídeo. Keiman no consigue notar la falta personal. Ha sido de Josh Howard. Muy poquitas faltas personales. Es la sensación que tengo yo, Ramón, en el partido. No sé si las estadísticas también dicen eso. Porque a veces me equivoco de algo. Se ve por cabeza antes de esta ultimación. Muy poquitas. Casi ni en el bonus. Cuatro y media cada uno por cuarto. Por eso. Apuntamos la de Josh Howard. Pues ya con ese número de faltas ya se imaginan ustedes que nadie tiene problemas de faltas personales. Vuelve a aparecer en el partido Chris Keiman. En el aspecto ofensivo. Donde había desaparecido. Una ganasta nada más empezar el cuarto. Y nada más. Ahora sí que anota el tiro libre. ¡Vuelve! Vamos a ver el segundo. Charlando Coutinho Mobley con Mike Danlevy. Coutinho, al que ya hemos dicho, que está lanzando medianamente mal en esta temporada. Aunque es incuestionable la aportación del equipo de The Cat. Del Cato. Ahí está Sean Cassell. Con ese vendaje en la mano. Esos son los problemas que tiene el ex de tantos equipos. Y tan buenos equipos, todos ellos. Y ahí está House. Cassell no ha hecho nada en el tiempo que ha estado en pista. Nada de nada, ¿no? Y en números se confirma eso. Cero peloteros. Por eso te digo yo. Que le debe doler la rodilla. Porque si no, al margen... Al margen de... Sí, este segundo cuarto parecía para Cassell un poquito. Claro, no. Y al margen de que quiera darle minutos para seguir con su enseñanza a Sean Livingston. Con su aprendizaje, pues... No sé, no parecía lógico que habiendo jugado ya de titular Sean Cassell el otro día, hoy frente a Dallas. Uno de los antiguos equipos de Cassell, por cierto. Hace ya tiempo. Pues no parecía lógico que no fuera él el titular. Tiritos libres para Diernovitzki. Que ha aparecido con cuentagotas. Los Jazz han ganado a Houston. A ganar a Houston a estas alturas de la temporada, igual que gana la Minnesota, que haya decidido dejar de utilizar a titulares. La gran pregunta es que habrían hecho los Jazz si Carlos Busser no se hubiera perdido prácticamente toda la temporada. Porque hoy, de nuevo, el máximo anotador con 25 puntos. Y con lo mediocres que están los puestos bajos de cara a playoff, pues ahí estaría Jutta. Que no se ha perdido ya definitivamente. Todavía tiene opciones matemáticas remotas. No está eliminado desde ese punto de vista, pero es casi imposible. Sensacional la jugada de Elton Brandt, que además le ha sacado la falta de esa gana a Diop. Esto es lo que tienen los dos africanos de Dallas, que entran al trapo. Bueno, de Dampier ya es de sobra conocido. Pues posible acción de 2 más 1 para Elton Brandt. Qué bien se cambió el balón de mano. Queda muy poquito tiempo, 30 segunditos. 25 para el final. Pues esos son los números frente a Clippers, frente a Mavericks. Muy por debajo de esos números. Dos partidos que se saldaron con derrota. Dallas lleva a la serie 2 a 0. Es decir, los enfrentamientos de la regular season. Uno de ellos es muy cómodo además, por 20 puntos. El otro no. El otro se resolvió por 1 o 2 de diferencia. 81-101 fue el primer partido. 93 a 91. Fue el otro, el primero en el Staples. El segundo en Dallas. Vamos a ver el tiro libre adicional para Elton Brandt. ¿Estará su madre en la grada? Suele, ¿no? En el Staples, seguro. Pero es que incluso... Viaja. Suele viajar. No siempre, pero bastante a menudo. La señora Brandt. Se acabará intimando ahí con Jim Goldstein, seguro. Seguro que ya la conoce, seguro que la conoce. Tiempo muerto para preparar la última jugadita prácticamente con cuerda. Nada que ver con el guato de las estrellas de la NBA. Y que muy a menudo, pues con... O sea, le planta el beso a su madre. Decía el periódico en cuestión sin que sea para nada un niño de mamá. Claro. Pero es una enorme persona. A mí me ha hecho gracia lo del autobús, lo de que viaje en autobús. Pues sí, la verdad es que sorprende bastante. No le deben dejar respirar. Supongo que de vez en cuando. De vez en cuando, que no será siempre. Y encima con lo que nos aportan los datos de que firma todos los autógrafos, pues debe tardar en llegar a tres paradas de su casa, tres días. Bueno, ya estamos en la última jugada de este segundo cuarto. Por eso he pedido tiempo muerto de Johnson, para que sea la última. Se quedó con la pelota Marquis Daniels. Iniciando como base esta jugada Jason Terry. Ofrece el bloqueo arriba Josh Howard. La jugada parecía ser para Terry, pero Daniels vio que no hay opciones. 3 de 3 para Daniels. No le recuerdo errores en el lanzamiento. Qué maravilla. Marquis Daniels solo le deja un segundo y tres décimas. Mira que tanto él como Howard se caracterizan por atacar con decisión y agresividad al aro. Pues Daniels sorprendiendo desde posiciones exteriores. Pues... ...necesaria para estar en playoff. Que a veces jugamos como un buen equipo y que otras veces no sabe ni a qué juegan. Que falta química. No sé qué pretendes aquí lo que era ahí. Espolear los ánimos de sus compañeros. Pues seguro, seguro. Él que es una especie de Charles Barkley en sus declaraciones. A veces... Mecebocazas. No con la ironía de Charles Barkley ni con la capacidad para el sarcasmo de este. Pero sí que es un hombre que tiene la lengua bastante suelta en ocasiones. Y probablemente está buscando eso. Espolear a sus compañeros. Se ha iniciado ya el tercer cuarto. Tiene que remontar 10 puntos. Los Ángeles Clippers si quieren sumar su victoria. Número 45. Vaya taponcitos. Se complicó. Se complicó en el exceso por buscar... ...el dejar el balón. Pero mira qué recursos tiene. Le sobran a Keimann. 14 puntos. Pudió intentar lanzar desde el otro lado en primera instancia de la canasta. Y en el último instante ese dominio de las dos manos una vez más. Me había doblado francamente bien el balón Coutinho Mobley tras la penetración. Ahí estamos viendo resultados de esta misma madrugada. 103 Cleveland, 101 New Orleans Hornets. Sigue habiendo perdido solo uno de los últimos 14 o 15. El equipo de Cleveland Cavaliers. Ojo con los Cavaliers en playoff. Sí, señor, ¿eh? Con Larry Hughes y todo esto que está pasando sin Ilgauskas en los últimos 4 o 5 partidos. Que no es decir cualquier cosa. Vareyao jugando realmente bien y Drew Wooden también. Tiros libres para Novitski. Anotando el primero. Buscando retomar otra vez esos 10 puntos de ventaja en el marcador para el conjunto de Dallas. Pues ahí están los orígenes en la liga. Le eligieron los Vax en el draft de la temporada de lockout. Los Vax estarán diciendo que habrán pensado muchas veces. En buena hora no nos quedamos con él. Pues anotó los dos otra vez 10 de ventaja. Y este señor se va hasta los 14. Bueno, ya sabes que en aquella época y especialmente más aún en años anteriores, pues los Dallas Mavericks eran pioneros. Los dos Nelson, padre e hijo, eran muy conocedores. Sobre todo el hijo del mercado internacional. Y entonces pues era un equipo más proclive a apostar por alguien de overseas, como dicen en Estados Unidos. Del otro lado, de lo feo, ¿no? En el pick and roll ahí para deshagan a Diop. Que no los Milwaukee Bucks, sí. Sus primeros puntos. Aprogresando 10 minutos. Seguía progresando en ataque en años venideros. Bueno, ya saben que este tío en la liga de desarrollo era una bestia imparable. Promedió a 20 y pico puntos y 15 rebotes. Deshagan a Diop. A principio de temporada. A ver si me acaba de ir la olla. Sí, sí, sí. Pepsobel de Toronto. Sí, sí, sí. Bueno, otro que también estamos todavía esperando que se desarrolle en ataque en la NBA. Porque también de lo que prometía, lo que ofrece, pues también va a un mundo esos pivot africanos. Ese dominio de la NBA no lo tiene en absoluto, como era previsible. Pero sí que en los últimos tiempos a Mitchell ha hecho jugar bastante. Hay que recordar que cortaron los Raptors a Antonio Davis. El hombre que en teoría ocupaba el puesto de 5 titular durante gran parte del escaso tiempo que estuvo en la franquicia canadiense en esta nueva etapa. Algo en los Raptors. Sean Livingston, que ha fallado el primer lanzamiento que ha intentado en este tercer cuarto. Jugando para Coutinho Móvili. Se levanta desde casi 7 metros y anota Coutinho. Importante. Pero que muy importante que vuelva a notar alguien en los Clippers después de la sequía del segundo cuarto. Claro. 4-4, 5-4. Un solo intento de triple solitario. El de Coutinho de la primera parte. Bien es verdad que sin Maggetti, con Sankas el tocado y con Rolmanovic, tampoco he utilizado hoy y tampoco he estirado en el tiro. Pues este equipo no tiene tiradores. Con todo es un equipo con bastante tiro exterior. Sí. Livingston jugando para Coutinho Móvili nuevamente. En el que está defendiendo Josh Coward. Aclarado para Sean Livingston. Ahí por centímetros tiene que ser superior a Jason Terry. Llega el dos contra uno. Busca la opción de pase. Qué bien lo hizo Móvili que le negó la visibilidad a Sean Livingston. Continúa Coutinho Móvili defendido por Josh Coward. Se levanta. La deja desequilibrada. No quiso ni saltar a Chris Cayman. Le ganó la lucha por el rebote de Oble Stahous al contragolpe. Regalo para Móvili. Personal en ataque. Sensacional, Quinton Ross. Ahora en esta jugada recuperando la posesión de la pelota para los Clippers. Falta de Jerry Stahous. Bueno, pues tampoco estaba tan estrictamente. Fantástico, ¿no? Ahí Quinton Ross que venía trastabillado del cambio de dirección. Sí, lo que pasa es que es la prototípica. La que suele pitar. Venía casi mirando al suelo al botar en el contraataque. Como un torito. Stahous. Y justo la suelta cuando ya estaba a punto de chocar. Entonces, 99% de la lucha se le va a poner a pitar a él. Pues ya lleva 3 o 4. Le ha acertado prácticamente a Chris Cayman. Terry no consigue anotar. Pues hubiera sido una canasta que hubiera roto un poquito la moral de los Clippers. Que siguen buscando anotar con fluidez. Algo que llevan 15 minutos sin hacer. El ataque local. Vamos a ver. Sean Livingston. No se ofrece nadie. Aparece Quinton Ross al que le flota descaradamente. Jerry Stahous. Pase picado. Que se va directamente por línea de fondo. Cayman reconocía ahí. El mea culpa lo entonaba. Y vaya carita que se le queda a Dan Levy. ¿Qué pasa aquí, chicos? No sale nada. No está saliendo absolutamente nada. Llevan muchos minutos. Bueno, pues con la torrija los Clippers. Jason Terry. Ahora que estamos casi en Semana Santa. Para Josh Howard. Gran defensa de Quinton Ross. Sobre Josh Howard le metió ahí el zarpazo con su mano derecha. Y se ganó una nueva falta personal. Otro Quinton Ross que tampoco encontró hueco en el draft de hace un par de temporadas. Que se buscó la vida en Bélgica. Y que está aquí ya disfrutando su segunda temporada. Bueno, pues tenemos. Sí, aquí ascendentes belgas. Dos exjugadores de la liga belga. El otro es, por ejemplo, DJ Menga. Jason Terry. Bueno, como Aronoto ahí de maravilla a Ross. Y le saca otra falta. Ah, no. Falta personal de Terry por apartar en el aire. Uf. Qué finito. Han hilado ahí los colegiados. Para darle otra vez la posesión de la pelota. La finta de salida había sido muy buena. Esa es la típica falta que es personal en ataque. Una vez que está en el aire, el contacto es en el aire, ¿no? Parecía que no debería ser falta el ataque. Son Libiston. Bueno, pues ahora la torrija es global. Tanto para Clippers como para Mavericks. Ahí Elton Brand estaba solo. Tardó en soltar la pelota a Son Libiston. Que se cebó ahí botándola. De esa gana dio frente a Elton Brand. Intimida a Diop. Intimida a todos. Incluso a Elton Brand. Segundo triple de Clippers. Segundo error de Kutino Mobley. Reboteo a Dirk Nowitzki. Qué serio. Está jugando Dallas. Madre mía. Y eso que está fallando mucho el ataque. Se resbala. La pelota es para Terry. Queda todavía muchísimo tiempo en el reloj de posesión. Deja solo a Jerry Stathaus. El lanzamiento lo daban de dos. El rebote se lo queda a Quinton Ross. Que está. Pues es de lo que más está brillando. En este tercer periodo. Quinton Ross en los Clippers. Por esas acciones defensivas y por esos rebotes. Se levanta Libiston desde la línea de personal. Y vuelve a ser él. El desatascador. Ocho puntos para Libiston. ¿Quién llegará antes a la All-Star? Cayman, ¿no? Antes que Libiston. Sí, tiene pinta. Tiene pinta. Puestos hacer previsiones de futuro. Es una apuesta que queda ya desde aquí grabada. No, parece evidente que sea Cayman primero. Nowitzki con Cayman. En velocidad por la izquierda. Se revuelve. Le hace volar. Buscaba el pase a la izquierda para Stajus. Que le había visto con el rabillo del ojo. Pero no pudo precisar el envío de la pelota. Recuperar la posesión Los Ángeles Clippers. Y de momento... Pues duro despropósito, ¿no? Sí, no. Y este hombre no ha optado de momento por defender con alguien pequeño, digamos. Y rápido a Virnoviski. Algo que sí le ha funcionado a varios entrenadores. Las pocas veces que Noviski no ha estado demasiado bien. Ni pocas veces de lo que llamamos de temporada. Pero que fracasó el otro día. En el encuentro de San Antonio frente a los Spurs. Pues cuando ganó allí Dallas, fracasó la defensa que decidió Popovich sobre Noviski. Que fue colocarle de inicio a Bruce Bowen. A un alero, un hombre pequeño. Y sobre todo fracasó, ya lo comentamos el día de los Hornets. Vaya gorro. Otro gorro de Elton Brand. Ya está en sus números. Ya tiene dos gorros. Sí. Ese día, frente a San Antonio, Josh Howard les hizo un 7 en la primera parte defendido por Tim Duncan. Pasos no. Personal de Saganat y Opf. Que está negando la notación interior por completo a los Clippers en este tercer cuarto. Y por eso le mantiene Iberi Johnson. En la primera parte, en el primer cuarto y en el segundo cuarto, por estos minutos ya había entrado otro pivot. En lugar del Senegalés. Todavía le mantiene el pequeño general. Tiros libres para Elton Brand. Pues bueno, pues en este empate a tan poquitas cosas del tercer cuarto. Consigue ir rascando algún puntillo ahí los Clippers. Que llegó a perder hasta por 12. Y que ahora pues jugaba para colocarse por debajo de los 10. Vamos a ver si se nota el segundo Elton Brand. Continúan fallones desde la línea de personal los Clippers. Todavía seis minutos y medio para que acabe este tercer periodo. En el segundo sí que lo mete Elton Brand. Elton Brand, 47 a 56 en el marcador. Está jugando Jason Terry. Inicia el movimiento de ataque. Tierra está a Caus. Sobre él está defendiendo Coutinho Mobley. La pelota la tiene Dernovitzki. Llega la ayuda de Son Libiston que ha dejado solo a Jason Terry. Y eso es muy peligroso. Aunque ahora falla Terry. Mete la manita. Mira, justo cuando le estaba diciendo ya ha entrado Dampierre. Resuelto con un lanzamiento no sencillo. Y les quedaban segundos todavía de posesión. Yo creo que 8-9. Bueno, pues después de los enormes minutos defensivos de Saganadiop, descanso. Vara el senegalés. Con Dampierre en cancha. Trata de defender ahora Mavericks. Hoy desequilibrado el de Los Ángeles. Sin un vaga redundancia, buen equilibrio interior-exterior. Siguen con ese solitario intento de tres. Mientras que Dallas pues tiene las dos armas. Keman con Novitzki. Amagabe el lanzamiento. Bota con la izquierda. Juega para Libiston. Lanzamiento casi de 7 metros. No anota. Se acaba la posesión. Así no van a remontar. Se miran entre ellos y pasan, pasan los segundos. Por buen momento que atraviesa Son Libiston. La solución nunca va a ser en un ataque estático. Un lanzamiento exterior de este. De momento en su carrera no está todavía en ese punto Libiston. No es Kobe Bryant, no es Kobe Bryant. Novitzki buscaba la falta más que la canasta. Y al final no encontró nada. Cae el rebote en sus manos. Nuevo lanzamiento y nuevo error del alemán. Reboteó bien ahora Elton Brandt. Libiston para Kutino Mobley. Por la derecha se abría Quinton Ross. Pero no lo suena utilizar en ataque. Ya lo saben. Kutino Mobley botando. Se va hacia adentro. Mete la manita a Josh Howard. Kutino atrás para Elton Brandt. Que ahora está con Jason Terry. Son Libiston. Busca la penetración. Se levanta en el tiro libre. Fallando mucho Son Libiston. Pero vamos, este Libiston sistema. Por llamarlo de alguna manera. No tiene ningún sentido. Ni pies ni cabeza. Y además los clipes. Partidos de Orlando. Pasa el futuro de las últimas posiciones de playoff en el este. Habrá que estar atentísimo a lo que pueda ir ocurriendo en las poquitas jornadas. Ya que le restan a la Liga. Veremos un Miami-Filadelfia el próximo viernes. Un Charlotte-Indiana el sábado. En esa pelea por los puestos de playoff. Y un Washington-Milwaukee. Que veremos en diferido. Porque era el partido que teníamos previsto para el miércoles 18. Pero al final ya saben que al final vamos a emitir el partido entre Memphis y Los Ángeles Clippers. Por el resultado de ese partido. Pues pasa que equipo sea quinto o sexto. Cual se enfrente. O a San Antonio. O a Dallas en primera ronda. O a Denver. Está la cosita. Pero que muy seria. Tiros libres. Parek Dampierre. Que anotó el primero. Al menos sin cometer errores Dampierre. Sin brillo. Sin nada de esto que ya no se lo vamos a pedir. Pero al menos reboteando. Y anotando casi todos los tiros libres que lanza hasta el momento Dampierre. Vuelven los 10 puntos. De diferencia en el marcador entre ambos equipos. Ataca Son Liviston. Y San Casel no creo que vaya a volver a jugar. Porque si está Liviston todavía con esta empanada. Es que no está para tener más minutos en el partido. Hasta 3 contra 1 sobre Chris Cayman. Luego un 2 contra 1. Que bien rectificó en el aire. Son Liviston no consigue anotar. Que hay más rebote defensivo y canasta. El error de los Clippers. Se podría hacer un porcentaje. Seguro que está en torno al 50% de canastas anotadas. Con la derecha y con la izquierda. Ese auténtico lujo que tiene. Lo que estaba es en el 50% de acierto. Ahora un poquito mejor tras esa última canasta. Gran recuperación de la pelota de Clippers. A ver si se animan con este intento de contraataque. Buena transición defensiva de Dallas. Han frenado el contraataque. Coutinho Mobley para Elton Brand. Frente de Edith Ampierre. Llega tarde de Ampierre. Se tiró un carácterísimo. Caracadísimo. Qué pedrada. Ahora a Elton Brand. Sí, sí. Le tuvo que dar un arco ya excesivo. Jason Terry solo. Marco Isonio Marquitalli es más solo. Y Josh Howard ya absolutamente solo. Anota así de fácil. Gran circulación ahora de los Mavericks. Iba a las tardías. Dos acciones consecutivas francamente brillantes. Una a la hora de bajar a defender y frenar el contragolpe de los locales. Y esa otra buscando al hombre mejor situado el pase extra para un Josh Howard. Que yo insisto es bastante más seguro de esas distancias que Marquitalli. Que se ha gastado exceso. Estas consecutivas de Daniels por ejemplo en la primera parte. Cierra bien el rebote defensivo Dallas Mavericks. Es importantísimo. Otra vez juega para ponerse por encima de los diez. Sendovitsky para Josh Howard. Se ofrecía ahí Marquitalli. Se encuentra el gol con Josh Howard. El reverso. Juega para Hernández. Y la canasta de Marquitalli. Sensacional. Tremenda la conexión entre estos dos hombres. Estas dos especies de gotas de agua en su juego. Aunque haya insisto pequeños matices. Y más que en la media distancia. La diferencia a favor de Howard con respecto a Daniel. Está en el tiro de larga distancia. Ahora ha habido falta personal precisamente de Daniels. Ahí apretaba la defensa sobre el Tom Brown. Buscaba una recuperación de la pelota con la que nadie contaba. Y al final se ha ganado la falta. En las últimas semanas pues es bastante reciente. No es como Lebron que prácticamente desde el primer momento. Pues es una máquina de llenar casi cualquier casillero estadístico. Y bueno. Y encima los Cavaliers. Pues yo creo que están mejor considerados colectivamente en la liga. Este año. Pues es un equipo que cuenta más. Teniendo en cuenta que está en una conferencia bastante más débil. Y el récord es muy similar. El récord es parecido al Denver. El récord es parecido al Denver. Y además los que van a ser campeones de división. Van a ser Denver. Van a ser Denver. Es verdad que la división de los Nuggets es un poco de risa. Antes creo recordar que cuando hablábamos del duelo de Dallas y San Antonio de la división. Le he llamado noroeste a la división de los texanos. Que en realidad es el southwest. Y ha sido un lapsus evidentemente. Y en cambio el noroeste es esa débil división dentro de lo que es la conferencia. Denver el líder. ¿Quién le iba a decir que iba a ser débil? Esa división. Bueno, pero fíjate. Hay un dato muy significativo. Los Seattle Supersonics con la mala temporada que han hecho. Están ahí. Hace bastante tiempo. Es curioso esto. Hace bastante tiempo fuera del playoff. Y sin embargo en sus enfrentamientos con los de su división. En el northwest. Han acabado 9 a 6. Eso te lo dice todo sobre la debilidad de la división noroeste. Es una división en la que se acumulan más decepciones de esta temporada. Utah, Seattle, Minnesota. Sobre todo Minnesota. Sí, eso es. Y Utah. Lo de Minnesota es un batacazo. Pero vamos. En toda regla. Segundo año consecutivo fuera de playoff. Después de llegar a la final de conferencia. Hace dos campañas. Y caer casi al final. ¿Cómo echan de menos a Sam Uncassel? Sobre todo Kevin Garnett. ¿Cómo le echa de menos? Y sigue hablando cuando estaba la 3L Sprewell. Cuando estaba la 3L Sprewell el año que viene. Esperemos que la 3L Sprewell esté en un equipo de la NBA. Que no siga pidiendo 10 millones de dólares. Si lo sigue pidiendo. Hay una manera un poco triste de retirarse. Si no vuelva a jugar. Bueno, si sigue pidiendo 10 millones de dólares. No jugará. Va a quedar eso. Como epitafio deportivo. Tengo que darle a mi familia. Va a quedar eso. Lo suyo es que vuelva y borre esa imagen. Y que siga jugando al baloncesto que tiene todavía temporadas. ¡Madre mía! Qué bien como el Dampierre, pero el mate. Madre mía. Keiman con Daniel Ewing. Para ti, para mí. Vaya gorrito de Novitski. Pero ha sido en falta personal. Tiros libres para Chris Keiman. Sosteniendo a su equipo, Chris Keiman. El error de Dampierre ha motivado el contragolpe de Clippers. Sí. Qué bien lo había hecho. Que nació Daniels, ¿no? Madre mía. Señor Dampierre. ¿Cómo se puede fallar eso? Señor Dampierre. Ah, no. El hachazo es de Terry. Es que es el exceso de confianza. Mira qué cara se le ha quedado. Hubiera sido su primera ganasta en juego, ¿no? Hasta el momento vive solo de tiros libres. Este hombre que está en su décima campaña, yo creo, en la liga. Tiene una experiencia. Sí, esta es su décima. La segunda en Dallas. Estuvo un año en Indiana, que fue el equipo que dirigió en el draft. Luego Golden State Warriors. Hasta hace un par de años. Anotó Chris Keiman. Y ha tenido un año bueno, ¿eh? El último de contato en Golden State, ¿no? La 0-3-0-4. Keiman anotando los dos. En principio ha habido alguno digno, pero bueno, el último con los gorrios. A 8-6-1-5-3. Uno y medio para el final del tercer cuarto. Qué tacañón está siendo este periodo, ¿eh? Catenacho, Catenacho. La guerra, robo de Daniel Ewing, que le ha imprimido ahí una tensión defensiva que no tenía Clippers. Pero se ha juntado, mira, ¿con quién? Con Marcus Daniels. Otro que está cortado por el mismo patrón y le ha negado la canasta. Y bueno, que tuvo sus opciones, ¿no? En el quinteto inicial se le probó cuando faltaba al principio Maggetti. Es decir, no bastante. Es que lo utilizaban como base. En la primera mitad de la temporada, desde luego, ha jugado bastante más. Ahora creo que acaba de poner en pista Mike Dallevy a Livingston. A Livingston, madre mía. ¿Cómo estoy yo también? A Singleton. A Singleton, a Singleton. Bueno, pues no sé qué estará probando por ahí. No recuerdo yo ningún brillo en la posición de tres en el juego de Dallas. No sé si querrá defender algo. Bueno, pues quemar una nave. Una de las bazas que tiene que había metido a rebracha. Hace ya mucho de eso, pero en uno de los dos partidos contra Dallas creo que fue hasta titular. Sí, sí, en la posición esa han bailado muchos jugadores. Claro, no estaba Ravmanovic todavía. Dampierre sacando muy bien esa pelota para el triple de Josh Howard, que no entra el rebote. Se lo ha quedado Kutino Mobley y Sean Livingston. Llevan un rato los Mavericks dándole oportunidades a los californianos para remontar. Para remontar. Sí, sí, sí. Puesto a 40. Era el descanso. Y están en 61. Bueno, 13. Lleva Clippers. Vamos, es también para echarse a llorar. Partido de Catenacho, ¿eh? Pero de Catenacho no por que sean grandes defensas las que estamos viendo, sino porque... Es claro, no están ellos mismos acertados. Ahora ha habido tres segundos en la zona, en el ataque de Los Ángeles Clippers. Se quedó allí a vivir sélico rebracha. Un par de ataques más o menos le restan este tercer periodo. Marquis Daniels le sigue Kutino Mobley. Aparece la defensa de Singleton sobre Jerry Stathaus. Josh Howard está con Josh Powell en la posición de cuatro. Descanso para Novitski. Palmeó el propio Powell. El rebote ofensivo se lo queda a Dampierre. Otro rebote ofensivo. Y van 13 ya para los Mavericks. Y ahora sí que vamos a ver el último ataque. Por cierto, al que no ha utilizado Ebrey Johnson es a Darrell Astro. Nada. Absolutamente nada. El otro día frente a Hornet sí que lo utilizó. Pero hoy nada. Qué bien rebracha apareciendo en defensa. Le da tiempo a Libiston. Le da tiempo a Libiston. Vaya gorro de Marquis Daniels. Cómo le ha perseguido. Bárbaro Daniels. Los Hornets. Julius Hodge. Por fortuna para él. Y por fortuna para todos. Es una buena noticia. Muy poco jugar con el primer equipo de los Nuggets. Ha estado en la Liga de Desarrollo sobre todo. Jugando bien a la Liga de Desarrollo. Era un hombre muy apreciado. Y la estrella indiscutible del equipo. Julius Hodge. La temporada anterior en North Carolina State. Y un hombre importante. Y que llevó a ganar algunos partidos hace un par de años en el torneo final de la NCAA a una universidad que para nada tiene el poderío de la otra North Carolina, la de los Tar Heels. Pues coincidiría al principio de su carrera con Dios Powell, ¿no? Porque por fechas sí que estarían allí. Puede ser. En los primeros años de uno y otro jugador. Pues parece que las cosas siguen como en el tercer periodo. Catenacho. Problemas para notar. Mucha tensión defensiva. Oye, en este partido había, en teoría, no los hay porque falta Corey Maggetti. Tres ex de Duke. Los tres equipos. Los del mismo estado, que es Carolina del Norte. Todos ya sabemos que son Elton Brand y Daniel Ewing. Esos son los tres. Duke es la universidad que tiene más jugadores en la liga. En la universidad de Duke. Todos discípulos de Coach K. Efectivamente. Michael Liseski. Se le crecieron a los de los Estados Unidos. Uno de los entrenadores más prestigiosos del mundo. Efectivamente. Vaya balón al hueco que ha soltado Coutinho Mobley. Tiene que meter la mano Jamie Singleton. Para evitar que culminara ese regalo Marquise Daniels. Se cruza de brazos. Tuerce el cuello Maydan Levy. Parece que tampoco le importa mucho perder este partido a Dan Levy. Están luchando ya por no jugar contra San Antonio. Esto va a levantar muchas suspicacias. Aunque parece que esas polémicas no se hablan. Si esto pasará en la liga española, estarían ya sobre aviso todo el mundo. De momento contra Dalas. No jugando de momento contra Dalas. Que son... Claro, claro. Contra Dalas. Contra Dalas. Contra Dalas. Que son los segundos. Bueno. Efectivamente. Los segundos de división y los cuartos en el oeste. Pierde la pelota también Diernovitzki. Pues ha ido calentando. Parecía que se sentaba y que no iba a decir nada. Y al final ha acabado soltando cuatro gritos. No se lo puede creer tampoco Iberi Johnson lo que está haciendo su equipo en la segunda parte. Ese bigote tan característico. Lilillo. Libiston se va por la derecha. Buscaba en la esquina... Bueno. Juan dejado tan solo a Chris Cayman. No lo se le puede flotar de esa manera. Está claro. Veinte puntos ya a Cayman. Sí, sí. Partidazo. Se está echando el equipo a la espalda descaradamente. ¿Doble-doble ya o todavía le faltaba un rebotillo? Sí, sí. Once rebotes. Espectacular Chris Cayman. Ahora ha habido falta de Sean Libiston. Bonito emparejamiento. Fíjate que dos bases de futuro. Sean Libiston y Marcus Daniels. Aunque claro. Sin el manejo de Daniels de balón que tiene este hombre. Pero con un tirito que yo creo que Libiston todavía no tiene. Están ahí los dos. Lo que le falta es uno que tiene el otro. Es más lo que llaman un combo guard. Sí. Que no un base verdadero como me refiero a Daniels. Como sí que puede ser perfectamente a pesar de sus dos metros. Sean Libiston. Pues creo que es la tercera falta personal ya de Sean Libiston. Sacará desde el lateral. Stathaus. Minuto y medio. Y sigue sin producir un solo punto. El equipo de Dallas. Que está recibiendo un parcial de 6 a 0 en contra. Desde que mandaba por 12. 61-49. No han vuelto a notar. Y ahora tampoco. Con esta tan forzada de Dinovitsky. Pues cuidado con este apagón del conjunto de Dallas Mavericks. La pelota la tiene Sean Libiston. Jugando para Cérico Rebracha. Jugando bastantes minutos. Rebracha. Cutino Mobley a la esquina. Singleton no parece que vaya a mirar el lado rival. Amaga con tirar. Se va de Novitsky. Tiene que tirar. Se acaba la posesión. Horrible lanzamiento. Novitsky al contragolpe. Juega para ayer. Stathaus. Dos para uno. Qué manita de Singleton. Por facilidades que den los Mavericks en los últimos minutos. Con este equiteto los Clippers tampoco están como para tirar cohetes. No. Unos Clippers en circunstancias normales ya habrían aprovechado la oportunidad que les llevan. Que les están ofreciendo los Mavericks desde hace rato. Pero bueno, pues parece que es un encuentro a ver quién lo hace peor. Sí. Este Singleton que es un Quinton Ross, ¿no? Desde luego no es un tirador exterior como se acaba de comprobar en esa acción. Sí, es un hombre de equipo. Cutino contra todos. La quiso dejar a Locobi girándose en el aire y dejarla de espalda a canasta. Pero no fue capaz de anotar ahora Cutino Mowgli. Continuamos. 6-1. 5-5. Dirige el ataque Marquise Daniels. No está en pista Jason Terry, ¿no? No está. Qué bien. Qué bien. Se ha ido en contra del hueco y cualquiera le paraba ahí. Puso la directa. Imparable Marquise Daniels que rompe ese parcial. Autor de los últimos cuatro puntos de su equipo. Supera los 10. Está en 11. Marquise Daniels. Tremendo. El exjugador de Ogbun. Cualquiera diría que este hombre no entró en el draft. Vaya dos contra uno ahora. Se han metido en un lío. Se han metido en un marrón ahí sin querer. Cutino se ve forzado a lanzar el tercer. Vaya rebote. Le ha robado Liviston a Nowitzki. Maravilloso el trabajo de Liviston. Se confió el alemán. Es un jugador de dos metros con unos brazos larguísimos. Son Liviston. Puede hacer eso y más. Liviston se apoya en Chris Cayman. Nuevamente la tiene el 14 de los Clippers. Vamos a ver. Solo a base de bote, bote, bote. No vas a abrir el hueco. Se la juega el solito y se le sale de dentro. Esta la se acabará metiendo, ¿no? Pero esta temporada no. La se acabará metiendo de luna en uno o dos años. Me queda un trecho todavía. Marquise Daniels. Siguen pasando los minutos. Que lleva 4 de 15 en el tiro, eh. Está avanzando mucho. Pues no sé si era de los partidos en los que más ha lanzado esta temporada. Seguro. Y mira lo que tiene frente. No, eso seguro. Eso seguro. Seguridad de Marquise Daniels. Este en su cara sí que anota. Marquise Daniels no llega al 20% en tiros de 3, pero está en torno al 50 en tiros de campo. Y además es de estos jugadores. Un jugador segurísimo. Y de 3 tira poco. Él es consciente de su limitación y apenas lo intenta. Y los que yo te digo que de semana a semana incluso ves cómo va mejorando. Cómo va mejorando. Vaya bote. Ha metido ahí James Singleton. Pues no sé qué han indicado al final. Nos vamos al tiempo muerto. Me parece que San Antonio lo va a tener más cómodo. Está claro. Aunque Seattle ya vemos que es un arma muy peligrosa con la que enfrentarse actualmente. Bueno, a día de hoy pueden ganar a cualquiera. Pero absolutamente a cualquiera. Y además obligándote a correr todo el partido. Si quieres, te atreves y vas a su ritmo. Y si no vas a perder. Porque están a un nivel. Si no se perdieron el partido ayer. Sí, y con una cierta mejora defensiva. Aunque ayer no fuera desde luego el mejor ejemplo. No para nada. Ayer contra Fénix entraron al trapo y ganaron a Fénix con su juego. Con el run and gun. Anota los dos James Singleton. Defendiendo bien. Recuperando algún balón. Y encima anotando los dos tiros libres James Singleton. Eli y Quinton Ross son lo mismito, ¿no? Bueno, pues... Cortados por el mismo patrón. Es el reflejo en el espejo. Los hombres de equipo. Los obreros. Josh Powell no se atreva a lanzar. Pero hizo piquera rebracha que salió hasta allí. Qué gran jugada de Josh Powell. Dándole minutos calentitos a Powell. Ahora está jugando Novitski con Powell. Es un juego muy atlético. Puedo ayudar. Desde luego, más que... Se me antoja un Alan Henderson, el veterano que estaba el año pasado. ¿Qué quinteto tiene ahora? Está jugando de tres, Novitski. Los Cavaliers. Envenga con Powell y Novitski. Eso es. Ahora de tres. Claro, tiene que defender a James Singleton. Que, bueno... Parece que por ahí lo ha leído David Johnson, ¿no? Sí, que es un tres muy alto. Toma ya. Pues toma. El triple lo tiene que meter James Singleton, que está siendo el revulsivo. Cinco puntos suyos consecutivos. Tiene la culpa de que se haya acercado un poquito en el marcador. A siete. El conjunto de Clippers. Hoy, desde luego, no es un buen partido de ninguno de los dos conjuntos. Pero los Clippers dan miedo, ¿no? Sí. Si de repente Singleton se convierte en una pieza capaz de aportar cosas en este sentido. Y si Quema se estabiliza en un momento determinado, dígalo con regularidad. Claro. Y si Quema se estabiliza en los 17 puntos, que parece que es donde se está estabilizando en estos últimos partidos del año. Pues cada vez nos gustan más los Clippers. Porque vamos a decir otra cosa si es verdad. Y otro equipo con mucho futuro. Del club de fans. Sí. Yo estoy con los Sands. Sí, yo también estoy con los Sands. Aunque esa inexperiencia en playoff puede acabar siendo un hándicap muy importante. Esa poca experiencia en playoff que tienen los Clippers. No, eso sí. Eso en primera ronda. En primera ronda el hueso va a ser un hueso seguro. Con mucha experiencia en playoff, además. Con la izquierda. Movistar que viene defendido por Singleton. Tapón de James Singleton. ¿Dónde estaba este hombre? ¿Por qué no lo habíamos visto, señor Maldeby? Daniel Ewing ahora jugando de base. Descansando. Pues los secundarios brillando. Está rebracha. Quinton Ross. Singleton. Elton Brand. Y de base, Daniel Ewing. Vaya equipo más feo que tiene Clippers. Pero qué bueno resultado le está dando. Sí, normalmente elton Brand no falla un tiro desde esa distancia. Desde luego no es su día. Tres de doce en tiros de campo elton Brand. Un punto en toda la segunda parte. Cuatro de quince Livingston y cuatro de trece Mowgli. Pues la revolución de los secundarios. Qué gran bandeja. Ahora ha sido capaz de dejar ahí Jason Terry. Que también ha sido una eternidad que no anotaba. Y con estas cifras, pues eso. Estos nueve puntos parecen mucha diferencia. Seis, nueve, seis, cero. Entramos en la última mitad del último periodo. Últimos seis minutos de partido. Gran rebote ofensivo en Benga. Estuvo ahí a por uvas. Quinton Ross se quedó suspendido en el aire. Y forzó la falta personal de una de las torres de los Mavericks. Esto no se lo recuerdo yo a Ivery Johnson. Jugar con tres torres. Puesto. Y parecía que no deberían estarlo. Porque hay nombres como Korver, como Iguodala y como Samuel D'Alembert. Sí, jóvenes con proyección. Pero han decepcionado. Yo creo que han decepcionado mucho. Bueno, por lo que le queda a Filadelfia. Pues Viacrucis. Hoy han ganado a Washington. En un duelo que puede acabar siendo directo. Aunque no parece que los de Filadelfia vayan a llegar al número de victorias de Washington. Pero bueno. Y calendario, pero que muy chungo. Nueva Jersey, Miami, Orlando. Después Nueva Jersey y de regalo Charlotte. Para terminar. Pero primero cinco partidos. Ha habido muerte contra los huesos de la liga. Hoy frente a Washington, Samuel D'Alembert ha capturado 14 rebotes. Una buena noticia, desde luego. Es que el haitiano es que es muy bueno. Lo que pasa es que... Es un poquito zumbón, ¿no? Sí, debe serlo. Debe serlo. No acaba de... Es que con Chicks se vuelven zumbones. De todas formas, ¿eh? Esa permisividad de Chicks hace que se crezcan. Desde luego los defensores, los entrenadores sargentos de hierro lo pensarán. Lo piensa, lo piensa mucha gente. De vuelve a Mochis y empezamos a pensarlo, ¿eh? No acaba de ser muy buen director. Sí, francamente bien. 7 de 13 en... Pero bueno, fíjate. Todavía mejor. ¿Sabes? Ha jugado de inicio con Hunter y D'Alembert. Y D'Alembert. Lo viene haciendo, ¿eh? Ya está el segundo día bajo el segundo. Pero la noticia no es que jueguen de inicio, que ya lo han hecho en alguna ocasión, sino el rendimiento. 8 puntos y 14 rebotes más 4 tapores D'Alembert. Pero, fíjate, Steven Hunter. 8 de 12 en tiros de campo, es decir, 20 puntos y 8 rebotes. Un récord histórico en su carrera. Me acuerdo yo que tenía 16 y le hicimos 3 partidos seguidos. Que metió 15 es su mejor actuación individual. Es su mejor adaptación, probablemente, sí, sí. Y luego, Iverson... Porque claro, el que no ha jugado es Chris Webber. De ahí lo de utilizar a las dos torres de inicio, a los dos jóvenes. Y Iverson ha estado bien, con 26 puntos, más o menos. El bien es lo comentábamos, que Iverson se había cabreado. Que había dicho públicamente, si se nara nadie, que estaba muy cabreado. Ojo, Kyle Korver... ¿Qué? 20 puntos. 20 puntos, 20 puntos, 8 de 16. Solo 3 de 10 en triples. 6 rebotes. En fin, que hoy los 3 o 4 jóvenes principales, en ausencia de Webber, pues, desde luego han respondido. Y es noticia porque venían decepcionando, francamente, a lo largo de casi toda la campaña. Se esperaba, quizá que en esos numerazos no, pero que estuvieran más cerca de esos que de lo que están promediando en este año. Nos centramos aquí en estos últimos 5 minutos. Keyman pone a su equipo a 5 y se mete en un jardín, pero sale perfectamente con asistencia para Howard. Pedrada de Josh Howard, pedrada de Josh Howard, rebote para Keyman. Es mejor que Daniels en eso, pero sigue sin ser un especialista. La verdad es que tiene que ser fiable del todo, la verdad es que no tiene tanta continuidad. No, 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 está claro que no. Balón en ataque para Clippers. Quedó retomando piezas de sus titulares, pero mantiene ese backcourt de Daniel Ewing, Ross y Singleton. ¿A dónde iba Quinton Ross en esa penetración? Pues se crecen, se crecen y se crecen y cometen locuras de este tipo. Un intento de suicidio era imposible. Es que las dos alas son Singleton Ross, Singleton ha demostrado que estaba más enchufado en el juego de ataque. Y era Quinton Ross, bueno, es lo único que me faltaba ya. Como este empieza a jugar bien, ya sé que no huelo ni un minuto. Singleton lleva el triple ido y dos tiros libres metidos. Claro, Ross, tampoco es para tirar cohetes, pero es que Quinton Ross lleva dos tiros libres metidos. Alguna buena acción defensiva también. Cinco puntos separan a ambos equipos, lleva ocho dalas, 19 puntos, lleva dalas en 20 minutos de baloncesto. Horroroso lo de los Mavericks en esta segunda mitad. Venían promediando 104 en las últimas cuatro victorias del equipo. Y en la temporada están casi los 100. Falla Terry, el rebote, el último en tocar ha sido Elton Brand. Qué bien, metió los deditos ahí de esa gana Diop. Nueva posesión para el conjunto de Dallas Mavericks. No quiere enfadarse, pero tampoco le ha gustado nada eso a Mike Danlevy. Cuatro minutos. Llegaban un rato evitando más o menos las segundas opciones de los Mavericks. Y ahora de nuevo se han vuelto a fallar en ese sentido. Pues este último cuarto se vuelve a parecer al primero, en el que dominaba la defensa de pasos, 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 pasos. Se frenó y hizo frenarse tan en seco que no fue capaz de seguir de sus toques pies. No fue capaz de parar en un tiempo y movió el pie de pivote. De dibujos animados. Cuando se iba a afintar el tiro. Pues otra pérdida de balón más. No sé cuántos ataques llevarán consecutivos o perdiendo la pelota o fallando el tiro. Pero los números de la segunda parte tienen que ser bochornosos para el conjunto de Dallas Mavericks. Estamos viendo, no quiero definirlo. Aparece el Tom Brand para el bloqueo. Recibe la pelota. Tiene que haber lanzado ahí a la primera. Deja sola a James Singleton. Pase esta sensacional para Daniel Ewing. En el de Duke anota el lanzamiento triple. Cuidado que Clippers se engancha de lleno. Ya el partido tiempo muerto David Johnson. Cabreo. Tiene que tener el pequeño general. Madre mía. El sector metalúrgico. Totalmente. Qué barbaridad. De los Clippers a punto de darle la vuelta a esto. Bueno, pues si este equipo ya es capaz de sacarle partido a estos. Fíjate que sí. Fíjate que bárbaro. Buscando una lectura positiva no deja de ser una buena noticia, evidentemente. Aunque luego vayan a tener papeles mucho más secundarios en próximas jornadas. En cualquier caso, estuvo claro como... O se vio como James Singleton no es un tirador. Aún así estuvo inteligente. El tiro era claro para él, pero optó por el pase extra. Que en este caso... No sabes si es para quitarse el marrón. Era pase extra en el sentido aséptico del término. Porque no era una mejor posición. Era exactamente igual de buena la de Daniel Ewing que la de James Singleton. Y no sabemos quién es el mejor tirador de los dos. Hombre, en teoría yo creo que un poco mejor Ewing, ¿no? Yo creo que habrán tirado tan poco este año, que tampoco va a sacar conclusiones mirando la estadística. Ninguno de los dos es un esfuerzo tirador. Daniel Ewing está en un 27% en tiros de tres. Pero... Bueno, pues sí que lanza, ¿eh? 20 de 74. Ha lanzado casi uno por partido y juega poco. Y Singleton, pues tres de ocho. Llevaba así Singleton con el de cuatro de nueve. Independientemente del porcentaje estricto es que Singleton apenas lanza de esas posiciones. Que se ha quitado el marroncito de encima y ha sido la asistencia que puede marcar el partido. Sí, sí. Este lanzamiento, pues, ¿quién nos iba a decir que teníamos encuentro? Pues lo tenemos, 69-67. Algo es algo, un poco de emoción al menos, porque lo que es la calidad, Dios mío. Vamos a seguir repasando los números de... Bueno, a seguir repasando. Si es que es la misma cifra constantemente. 19 puntos en toda la segunda parte. 11 en el segundo cuarto. Llevan 8 en este último periodo. Es realmente horroroso. ¿Te voy ahí con ganas de decirme algo de los números? No, no, no. Estaba mirando, pero... Porcentajes de Dallas. Te iba a dar la razón en lo de los horrores. Dime los porcentajes de Dallas, por curiosidad, porque los habrán empeorado hasta límites... No, pues Dallas, 39,4. Podría ser peor. Es que ha lanzado muy bien en la primera parte. Podría ser peor, como el de los Clippers, 33. Qué bárbaro, madre mía. Entre los dos de los gallitos, que anunciábamos el partido, duelo de despropósitos. Y al final, dos de ventaja, todavía para Dallas Mavericks. Al menos como consuelo para los Clippers, por una vez... Era peor, tiro ese, porque el que puntiaba era Novitski. Por eso. Al menos tendrán el consuelo, de momento lo tienen los Clippers, que por una vez son ellos los que han acudido más a la línea de personal, y no al rival. Y por lo que me ha parecido ver, y esto me lo confirma, parece que Dani Lee Wynn se queda en el partido. Son Livingston va a entrar de base, y como ha metido miedo con ese triple, pues va a crear más dudas a la defensa de Dallas Mavericks. Sí. Porque se abrirá, se abrirá constantemente Dani Lee Wynn para buscar el lanzamiento de tres puntos. Pues de los que está, imagino, a Quinton Ross. A Quinton Ross. Porque de los que hay ahí, tiene la cintita en la cabeza debe ser Singleton. Bueno, sí, sí, están los dos metalúrgicos, bueno, mejor dicho, mejor dicho. Dos de los tres metalúrgicos siguen, y entra Livingston por Quinton Ross. Y entra un virguero. Bueno, 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 tres y medio menos todavía para el final. Se queda solo Jason Terry, vaya boquete al defensivo. El primer error defensivo. Con mucha ventaja de los bloqueos, y la canasta estaba prácticamente hecha. Primer error defensivo en todo este último cuarto de Los Ángeles Clippers. Apareció Terry para aprovechar lo que está ya en 15 puntos. Singleton saliendo de los bloqueos. Vivis está metiendo la pelota para Elton Brand. No anota sobre Diop el rebote. Lo quiere cerrar y lo consigue Novitski. Qué importante ese rebote de Novitski. Ha tenido dos lanzamientos, este y otro en el lado opuesto, y no es normal que lo falle. Esas suspensiones de Elton Brand, con su 3 de 13 ya. Y tampoco está brillando en exceso en la intendencia. Desde hace un tiempito Elton Brand, aunque sí tiene su cifra de rebote, su cifra de tapones. Sí, tiene los tres tapones y ocho rebotes, pero no, no, no. Muy por debajo de su nivel. Se da mal, se da muy mal contra Dallas. Lo que ha demostrado este año. Claro, es que Elton Brand es un hombre que vive entre gigantes, y cuando juega contra Dallas, realmente siempre vive entre gigantes. Si hemos visto antes, defendido antes por Novitski y Powell en venga a la vez, y si luego sale Diop y Dampierre, son todos 7 pies. Otra vez. Ataque de Novitski Singleton. Bárbaro. Segunda que saque en ataque James Singleton. Bueno, pues son varias pérdidas del alemán ya. Por una u otra circunstancia, varias pérdidas en ataque. Horrorosa, segunda parte. Dos puntos para él. Peor todavía para Elton Brand, que está en uno. ¿Y este hombre? No sé quién era ese señor, pero me sonaba la cara. Sí, pero no, no era... No era más joven que el propietario, no era Mark Cuban. No, no, no era Cuban, ni era Goldstein. Era que estabas pensando en Jim Goldstein. Pues sí, vamos, no puede ser más claro. Está fuera del semicírculo y absolutamente estático. El jugador de Los Ángeles Clippers. ¡Anda! Pues al final fue... No se le indica a Novitski. Por eso te digo, era un espectador, un aficionado de los Clippers. Pues el gesto, en principio, indicaba falta de ataque. Luego ahí, se reúne el trío de sabios y acaba cambiando una opinión. Eso es que tenía mala conciencia Novitski. Estaba convencido de que habían pitado en contra suyo. A lo mejor protestaba por si acaso. Mete los dos tiros libres de Novitski. Y la diferencia crece. Vuelve a ser de seis a favor de Dallas Mavericks. Dos y medio, Sol Livingston. Habría sido la cuarta pérdida del alemán. Se revuelve Livingston. Que no se levante, por favor. Que está mejor en el total. Qué gran pase para Chris Cayman. Que está aponado por desaganadiopo. Aunque el rechazo le cae el Tombrano. Tal vez solo... Chris Cayman la pedía solo Jay Singleton. Pero prefiere buscar el Tombrano. Ahora sí que le mete el Tombrano. 69 a 73. ¿Cómo está el partido? Qué buena pinta tienen estos últimos dos minutos. El balón de Jason Terry. Presionado por... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es Daniel Ewing? No, Quinton Ross. Que ha vuelto al partido. Se ha sentado Daniel Ewing. Le suele poner a otros dos metalúrgicos. Entre ellos pierde la pelota Jason Terry. Se dispara al pie este hombre, por mucho que diga. ¿Cómo están defendiendo en el perímetro estos dos, eh? Son como Nantes y Fernández, pero solo en defensa, claro. Bueno, y en ataque también este Singleton que nos está ofreciendo grandes jugadas. Parece que se lo han dado a los Mavericks, eh. Otra vez. No lo sé. Lo digo por la cara de... Bueno, es que de hecho tenían razón. Dalton Brandt tenía razón. Nosotros es que tenemos el afán de animar a los clubes para... No, es que el árbitro no tiene línea de fondo. Que es el de que nos tenemos que fiar. Está marcando eso. Que se había botado en el plano general, me da la impresión de que... Se había botado el balón en su propio pie Jason Terry, pero no, no, es clarísima. Claro, que el árbitro que está en mejor posición y el que pita ese tipo de infracciones estaba equivocándose constantemente. Se acaba la posesión, hay que tirar ya, y la va a hacer Terry desde la esquina. Pasadísimo, no tocó ni siquiera el aro por la posesión para Clippers. Es de los pocos dignos, casi en su 50% habitual, en sus tiros de campo. No así en el triple. ¿Este era de tres? Sí, sí, sí. Uno de seis. Uno de seis en el triple. Les prepara la pizarra Maitan Levy. En cambio, las penetraciones en los tiros de media distancia han estado muy, muy finas hoy en Sonterro. De cerquita está avanzando muy bien. Tiempo muerto. Tiempo muerto. A falta de un minuto y 44 segundos. Pizarra en ristre recibe a sus jugadores Maitan Levy porque solo cuatro puntos separan a los dos equipos. Y este partido está a puntito de decidirse cómo han luchado los Clippers, cómo han frenado uno de los mejores ataques de la liga en toda la segunda parte. Y están con opciones, están con opciones ahí, lo cual nos hace presagiar muy buenos minutos. ¿Qué te iba a decir? ¿Hemos hablado en detalle del partido de Cleveland? No, 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 no. Solo el 103-101. ¿Qué ha hecho Lebron? Por encima de 35. Uy, buscaba el décimo consecutivo por encima de 35. Una pena, ¿no? Sí, es valiente. No va a poder igualar ni a Michael Jordan ni a Kobe Bryant en esa marca. Hoy, Fleet Murray, 25. Larry Hughes. Joder, pero se está jugando muy bien en Cleveland, ¿eh? Larry Hughes, bueno, ha jugado 26 minutos, pero no ha tirado mucho dos de seis. Seis puntos, seis rebotes, él está cogiendo el ritmo poco a poco. Recién salido de esa lesión que le ha tenido en la mano, que le ha tenido mucho tiempo apartado. No, todavía no. Ha sido titular varellado, que ha reboteado bien. Es lo único que ha destacado. Y poco más. Y en el otro lado, pues Chris Paul, tras la pesadilla que vivía ante los Mavericks, pues 22 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias, insuficientes en cualquier caso para el triunfo de su equipo. Han ganado a los Cavaliers, a los Hornets. Pero ya pueden respirar tranquilos Sacramento y Lakers. Y ha ganado por dos puntos solo, ¿eh? 103 a 101. Livingston buscando a Chris Gaiman, aclarado para Gaiman, defendido por Mavisky. Llega el dos contra uno de Stathaus. Livingston a la izquierda para el lanzamiento de Singleton, que anota el triple. ¡Madre mía cómo se pone esto! James Singleton anotando. Pequeño inciso ha sido, por cierto, Lebron James, el que con un tiro en suspensión ha ganado el partido para su equipo. Además ha recibiado las críticas contra esos errores en los últimos instantes. Lebron ha ganado tres partidos, Lebron hacia atrás con el face de Wey. No anota rebote importantísimo, Diop no Singleton. No Singleton otra vez. Increíble. El capitán Trueno. James Singleton, bárbaro que está haciendo. Y ahora juega a Clippers para adelantarse en el marcador. Habían defendido mal el dos contra dos. Sí, 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 sí. El rebote parecía perdido además. Un tiro cómodo para Novitski porque le ha ganado el rebote a Desagana, Diop. Último minuto. Elton Brand solo en el tiro libre. Madre mía, madre mía. Qué pasado el lanzamiento rebotea bien Di Novitski. Sí, sí, es que su expresión característica levantándose tanto del suelo y sacando el balón un poco desde atrás. Nadie pide tiempo muerto indica jugada. Johnson. La tiene Jerry Stathaus. Bueno, aquí hay tantas opciones. Terry y Novitski. Parece que van a buscar a Terry. Circula por toda la zona. Le persigue ahora Quinton Ross. Aunque los mejores defensores que tiene Clippers son de perímetro. El lanzamiento es de Terry que no anota. Quinton Ross cerrando el rebote. Ross y Singleton. ¿Dónde estaban? Y tiempo muerto de Mike Danlevy. La jugada anterior de Danlevy con el tiempo muerto fue para construir el triple de Singleton. Sí, sí. O agresivo Danlevy, ¿eh? Sí, sí. Buscando ahí la solución en un jugador. Vamos a ver cuánto ha tirado de tres. Que tampoco será mucho lo que haya hecho Quinton Ross. Digamos que los Clippers si ganan este partido es a base de estética feísta. Pues mira, te digo igual por porcentaje de Quinton Ross es del 0%. El lanzamiento de tres puntos. Solo había tirado ocho Singleton y había metido dos de dos. Impresionante lo que están haciendo estos dos chavales. Algo impensable. Y bueno, pues yo insisto. Lectura positiva, aunque acaben perdiendo el partido. Los Clippers, que lo lógico es que pierdan ante un claro favorito al título, como es Dadas. Han rebuscado en el fondo del cubo. Sí. Y han encontrado cosas muy buenas. Y que su plantilla todavía es más profunda de lo que se pensaba. Impresionado estoy con lo que está haciendo el equipo de Los Ángeles Clippers. Y bueno, pues ya es una lotería. Sí, dentro de un encuentro, pues lo que anunciábamos. De guerra. De guerra de los Ángeles Clippers en el lado de los Clippers y tratando de pensar en positivo. Claro, tanto pensar en positivo porque con el partido tan igualado es cuando estos dos jugadores que apenas tienen presencia ni importancia en el equipo estarán notando en los momentos decisivos y con toda la presión del mundo. Cutino descansando. Bueno, Razmanovic, con lo que se pica Razmanovic. Estará diciendo, madre mía. No creo que tenga ninguna molestia física, no, no. Es simplemente un castigo para ver si reacciona. Pero en un partido de guerra Razmanovic no pinta nada. No, no. Para ver si reacciona. Ha optado por esa senda Maidan Levy desde hace muchos, muchos minutos y nadie la ha sacado de ahí. La única concesión que se ha permitido es volver a poner en pista a Livingston por aquello de que haya un poco de arte también. Sí, pero mantiene a esas alas tan poco habituales ni a mala mecánica. No tiene nada de mala mecánica. Jay Singleton es un hombre que ha llegado... Es una mecánica lenta, pero... Ha llegado rebotado también al NBA sin llegar por el draft. Es muy prudente por lo que se ve en los números de toda la temporada porque apenas ha lanzado este señor. En total 129 tiros. Ya se ha puesto en el 50% esta temporada, ¿no? Claro, ¿no? Ya lo supera. Tenía tres de ocho, pues ya está. Cinco de diez. Es verdad, cinco de diez. Ya puede fardar de algo. 50% aceptó en el triple, ¿no? Es verdad que con tan poco intento, pues no. Eso no le va a contar estadísticamente. Keiman aleccionando a Elton Brand. Mobley juega. Sí, sí. Con Singleton. Se sienta Quinton Ross. Sí, sí. Están ellos dos en las alas con Livingston como base y la pareja titular en la pintura. 21 segundos para atacar. Luego en los ocho para defender quizá aparece otra vez Quinton Ross. Vamos a ver si inicia el movimiento de ataque. Recibe Sean Livingston, al que está defendiendo Jason Terry. En la cabeza de la bombilla está Chris Keiman. En la esquina abierto Jay Singleton. Se mueve. Va a buscar los bloqueos. Le persigue Jerry Stajos. Bloqueo de Elton Brand. Encuentra el hueco Livingston. Valiente, pero poco efectivo. Estaba el pase a Keiman, pero muy claro. Sí, se había abierto y tenía una posición clara de frente. A veces no le ha gustado nada. De frente a la mano. Mira Keiman. Sí, sí. En la continuación, tras el bloque directo, Deampier estaba en la ayuda y habría tenido margen para lanzar desde la personal más o menos, incluso un poquito delante de la línea de tiro libre, Chris Keiman. Falla. Que está claro que tal como ha funcionado hoy el partido, al margen de esa explosión final de Singleton imprevista, el hombre para jugarse lo a un decisivo era Chris Keiman. Sí, 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 por supuesto, por supuesto, sí señor. Tal como se ha desarrollado el encuentro. Lo que te decía yo antes, hay que defender, sale Quinton Ross. Pues tiene que anotar sí o sí. Empate a 73. En el marcador, desde que elogiamos los ocho puntos tan rápidos que había conseguido son Livingston, esto es lo siguiente, ¿qué hace? Este tiro libre y ahora el tiempo muerto que ha pedido el otro banquillo, Harris Avery Johnson, que van a decir ahora mi pizarra, es la que va a intentar decidir el partido. Vamos a ver qué ocurre. Estas cosas ya solo es sentarse, relajarse y disfrutar. Vamos camino de que la gente se desayune con James Livingston y Wyndon Ross. Sí, bueno, si nos vamos a la prórroga nos vamos a ir a las 7 y media de la mañana, son a irmos justo las 7 y 2 minutos. Al partido le quedan 17 segundos con unos Clippers que, bueno, pues demuestran que le pueden meter en problemas al conjunto de Dallas Mavericks. Y que vamos, y que se lo están metiendo en problemas, queda otro partido entre estos dos equipos. Imagínate en playoff. Qué bonito, empanejamiento de playoff. Sí, me estoy fijando en el número de asistencias, por ejemplo, también que ha sido bajo de los dos equipos. Dallas ya hemos dicho que cuando tiene más de 20 prácticamente gana siempre. Me parece que cada vez que ha conseguido más de 20, pues son 20 victorias, 3 derrotas, o algo así. Sí, algo así. Pero hoy no, hoy se han quedado en 15. ¿Cuántos tiros han metido? ¿Cuántos tiros de campo anotados tienen? 27 solo, de 74. Es una cifra ridícula. Sí, sí, sí. Son cifras ridículas en lo que al juego ofensivo se refiere a lo que está deparando este partido. Llevaban un 50% desde hace muchas jornadas de media. Bueno, y ahora vamos a ver qué hacen estos Mavericks, porque no sé si puede tener alguien para defender a Novitsky, que ha estado muy fallón, le ha estado defendiendo gente mucho más baja que él cuando no era Chris Kahneman. Ahora la defensa del perímetro del equipo de los Clippers está reforzadísima por ese momento de inspiración que están viviendo tanto Singleton como Quinton Ross. Sí, el que por cierto ya ha tenido una aparición también casi fantasmal, no tanto como Ratmanovic, porque él ha estado algo más en pista, pero no ha hecho nada, es Eric Dempierre, no ha hecho prácticamente nada. No. Y Novitsky, pues nada, como todo el equipo, peor aún que el resto del equipo, 5-18. Pues James Singleton, con el que casi nadie estaba familiarizado con su rostro, había jugado un total Singleton de 600 puntos esta temporada, lo que son 11 por partido. Y le ha pasado como a Dani Leibin, que a principio puso arqueñado bastante más. Jason Terry. Hay que recordar que ni estaba Ratmanovic ni estaba Magetti, que estaba lesionado. Dirigiendo el último ataque, 10 segundos para que finalice el partido. Empate a 73, Dirnovisky ya tiene la pelota, adelante él está Chris Keimann, no llegan ayudas, le dejan que defienda solo Chris Keimann. Novisky, a Maga se levanta, anota el alemán a falta de siete décimas, anota el alemán, dos de ventaja para Mavericks. Candidato a MVKB, ¿por qué? Sí, después del pésimo partido colectivo, como está la gente, qué jarros, yo estoy un poquito llorando. No deja de ser efectivamente una muesca más para Dirnovisky, una muesca más en el revólver. Sí, señor. Pese a el esfuerzo de Keimann, bueno. Bien defendido por Keimann. Sí, el problema es que es capaz con sus siete pies de levantarse encima de cualquier jugador. Lo hemos sufrido con la selección española, han sufrido múltiples equipos ya y, bueno, pues si la lectura positiva de los Clippers es que puede confiar Maidan Levy en un momento determinado, en futuros encuentros, en más jugadores aún de aquellos de los que estaba confiando, es decir, mayor profundidad de plantilla. Es evidente que Singleton no va a hacer esto a menudo, pero en general esa es la lectura positiva, aunque se puede acabar confirmando, por el poco tiempo que queda, la victoria de los Mavericks y, desde luego, la lectura positiva dentro de otro pésimo partido para los texanos es que tienen un líder con el que se puede ir hasta el fin del mundo. Y yo creo que lo que está haciendo Singleton va a acabar la tumba un poquito de Quinton Ross, porque Quinton Ross cero a la izquierda en ataque, Singleton ya hemos visto que, bueno, con confianza pues se las puede jugar alguna vez en cuando, lo que Quinton Ross no hace jamás, deléitense, deléitense con una nueva canasta vencedora de Diernovitzki, hombre, los milagros son los milagros, siete décimas para conseguir un lanzamiento, parece absolutamente imposible, ayer lo intentaron algo muy parecido, Rayabel lo intentó, le quedaban cuánto, no, le quedaba una, era peor todavía, pero bueno, no da tiempo a hacer muchas cosas más en este partido, Singleton, Ewing, Brandt, Libiston, ayer fue un intento desde la línea de fondo, de Alliup, una suspensión, Alliup para una suspensión de Rayabel, sí, claro, no, evidentemente no para colgarse del aro, sino, para, sí, el duro, siempre un poco por libre, ¿no? Sí, si, el duro es, con cierto cartel de, no sé si de conflictivo, de gánster, como le llaman a, como le llaman a Militis, hombre, le llaman a Gaster, en el equipo de Detroit, si le llaman eso por lo serios que son y por lo, a su bola que vamos, ahí buscaban, pues eso, sí, balo a la olla, era algo parecido, pero casi imposible, casi utópico, bueno, pues qué partido tan malo, pero que hoy no lo hemos pasado los últimos 15 minutos, sí, al final nos ha redimido un poco, porque, fin.